Academia Arcana el legado de la extracción divina capítulo 101 Duelo, 2, de hecho, Vale trajo el amuleto porque cree que este tipo también traería sus propios artefactos místicos. Después de todo, todavía provenía de un clan prestigioso. Incluso tiene dinero para derrochar ofreciéndole el pergamino de hechizo si gana este duelo. Con esto en mente, Vale cree que Wilfred también tiene algunos artefactos místicos que podrían proteger su vida. Por supuesto, no había manera de que Vale simplemente aceptara su demanda. Si elimino el amuleto protector, ¿no deberías eliminar también uno de tus artefactos místicos? Dijo Vale mientras sacaba el amuleto de madera de su bolsillo interior.n, barra 5, 5 o, i, n. No tuvo que usar su estado fantasma para saber que Wilfred también llevaba algunos artefactos místicos. HMPH. Muy bien. Wilfred se burló mientras se quitaba el collar y lo arrojaba junto a su amigo fuera de la plataforma de duelo. Vale no sabía qué tipo de artefacto místico era ese, pero puede decir que posee un cierto nivel de energía espiritual almacenada en él. Luego miró hacia atrás para encontrar a alguien que pudiera sostenerle el amuleto. Vio por primera vez a Leonore a un lado. Sin embargo, si se lo arrojaba a Leonore para mantenerlo a salvo por un tiempo, el malentendido sería más profundo y no podría explicarse sin importar lo que hiciera. Al final, desvió la mirada y encontró al grupo de Chad, sin embargo, cuando estaba a punto de arrojárselo a Chad, Vale dudó, si le doy esto a Leonore, Wilfred probablemente se enojará. Si puedo hacer que actúe por impulso debido a esto, podría valer la pena intentarlo. Reflexionó Vale. Aunque confía en ganar contra esta persona, no estaría de más que intentar hacer más cuidadoso y agregar una capa de tácticas, guerra psicológica. Con esto en mente, Vale le indicó a Leonore que atrapara el amuleto protector que recibió de la profesora Charlotte. Esta acción obviamente atrajo la atención de todos. Después de todo, el amuleto que llevaba no sólo fue entregado a algunos compañeros de clase al azar, sino que era Leonore Roland quien debería estar involucrada en el triángulo amoroso que estaban imaginando. Porque este tipo, Leonore también se sorprendió cuando atrapó el pesado amuleto que Vale había arrojado repentinamente. Mientras intentaba pensar en el propósito de Vale al hacer esto, las personas a su alrededor ya comenzaron una acalorada discusión. Ah. No es esto una confirmación. De hecho, entonces fue así. Era Wilfred quien estaba tratando de separarlos. Escuché que Vale es sólo de una familia noble pobre, tal vez sea por esa razón. Sí, probablemente pensó que Vale no merecía a Leonore Roland. Esto, qué historia tan trágica, aunque él es a quien Leonore realmente ama, todavía tiene que luchar contra el joven maestro de la familia Montomp. Punto punto punto. Vale sintió que la reacción de los estudiantes fue demasiada, pero al ver la cara roja de Wilfred como si estuviera a punto de explotar, supo que su plan fue efectivo. Mientras Wilfred actúe precipitadamente, podría implementar su plan y matar a esta persona como le indicó el director. No es como si realmente fueras a morir, tu alma será recogida por el director y todavía tienes una oportunidad de vivir, pero tal vez como un fantasma o un espíritu maligno pensó Vale mientras miraba a Grover, el árbitro de este partido y su superior en el club. Grover luego miró a los dos lados antes de hablar en voz alta. Dado que este es tu primer duelo, te explicaré algunas cosas. Como sabes, hay algunas reglas en este duelo. Aunque algunas de ellas son esencialmente decididas por ambas partes, aún debes cumplir con las reglas de la academia. Una de las cosas más importantes es que no puedes entrar en tu estado fantasma antes de que comience la batalla. Entendemos. Vale y Wilfred respondieron al mismo tiempo. Bien, ya que lo sabes, simplemente debes recordar que intervendréis y encuentro alguna forma de trampa durante este partido que resulte en tu descalificación. Si admites la derrota o te rindes ante tu oponente, perderás este duelo. Por último, si tu vida está en peligro, haré todo lo posible para salvarte. Sin embargo, todos somos practicantes de artes oscuras y todos nuestros dark spades pueden ser despiadados a veces, si no puedo salvarte a tiempo, tú solo puedes culparte por elegir un oponente que no puedes manejar. Al decir esto Grover confirmó que no hay cambios en la reacción tanto de Vale como de Wilfred. Obviamente ya conocían esta regla. Grover luego miró a los jueces de las esquinas y confirmó que estaban todos listos. Dado que Wilfred ha atraído a muchos seguidores que también están en los años superiores, gracias a su influencia como joven maestro del clan Mountain, Grover tiene que confiar en estos jueces de esquina para asegurarse de que no intervendrán en secreto en este partido. Después de respirar profundamente, Grover entró en su estado fantasma y confirmó que nadie ha entrado en su propio estado fantasma hasta el momento. Si ambos están listos, ahora pueden, comenzar. Tan pronto como Grover dijo esto, los dos instantáneamente entraron en el estado especial mientras lanzaban sus dark spades casi al mismo tiempo. Vale ha convocado a tres manos fantasma, ya estaban en el reino avanzado e incluso en el caso de Grover, esta es la primera vez que ve una mano fantasma que alcanza este nivel. Así que se ve así, es desafortunado que no haya aprendido las manos espectrales o las manos espirituales, sino que haya aprendido este hechizo oscuro de tipo apoyo, que lástima Grover comentó mentalmente porque sabe que Ghost Hunters en realidad no estaban hechos para la batalla. Si Vale tiene manos espectrales del reino avanzado, tal vez, Wilfred no pensaría en batirse en duelo contra Vale. Por otro lado, Wilfred solo tiene una mano espectral del reino elemental de última etapa, pero con la combinación de su corriente de miedo, esta mano espectral le daría un golpe masivo a Vale si cayera sobre él primero. Gracias a los mayores del comité de Battle Arena, Vale aprendió muchas cosas sobre Fairstream y Spectral Angs. Después de todo, estos estudiantes eran los que siempre oficiaban los duelos en la arena y habían visto muchas batallas. Según ellos, la mano espectral depende principalmente de su velocidad para suprimir o incluso matar a sus objetivos. Además, dependiendo del lanzador, esta mano espectral puede ser extremadamente caliente, lo que podría quemar a una persona, o extremadamente fría, lo que puede congelar al objetivo. Por supuesto, solo se puede hacer si el dominio del hechizo por parte del lanzador ya está en un nivel superior, tan pronto como Vale vio la única mano espectral de Wilfred, ya se dio cuenta de que estaba usando un aura ardiente que podría quemarlo si se acercaba. Además, fue seguido por una ola de energía y Vale supuso que era Fairstream lo que podría convertirlo en un idiota si lo golpeaban. Bueno, estamos separados por unos 15 metros, ni siquiera se molestó en avanzar. Entonces, fue mentira cuando Zenon mencionó que solo debería tener unos 9 metros. Vale pensó por un momento antes de borrar esta idea. En lugar de eso, sintió que Wilfred estaba usando otro artefacto que aumenta su zona mágica. Aunque no tiene idea de qué tipo de artefacto místico era, cree que Wilfred es capaz de conseguir este tipo de objeto místico con el apoyo de su familia en el fondo. Golpear. Vale saltó hacia un lado mientras controlaba las dos manos fantasma para detener la mano espectral. Una explosión de energía explotó cuando Vale detonó las dos manos fantasma tan pronto como atraparon las manos espectrales de Wilfred. La última mano fantasma fue directamente al lugar de Wilfred, quien debería estar indefenso en este momento. ¡Qué movimiento tan decisivo! Incluso puedes detonar tus manos fantasma. Como se esperaba del reino avanzado. Tu control está en otro nivel. Wilfred habló como si tuviera todo bajo su control. De hecho, elogió a Vale en lugar de sentirse consternado. Sin embargo, Vale se da cuenta de que Wilfred solo está actuando con dureza. Llegó la última mano fantasma y estaba a punto de agarrar la cabeza de Wilfred. Desafortunadamente, Vale fue atrapado por Fear Estream y la mano fantasma de repente se volvió ilusoria hasta el punto de disiparse. ¡Ja ja! ¿Crees que mi Fear Estream puede ser bloqueado por simples hechizos defensivos o incluso por el uniforme de nuestra academia? Incluso piensas en huir, ¡qué tonto! Wilfred estaba muy emocionado después de ver a Vale ser golpeado por Fear Estream. Normalmente, el uniforme de su academia puede bloquear el nivel más bajo de hechizos oscuros y proporcionar un poco de resistencia a muchos tipos de hechizos fuera de su camino arcano.n. O 5 más menos 5 marca registrada 5 5 y din. Con este conocimiento, Wilfred sabe que Vale usaría su uniforme para debilitar el efecto de su Fear Estream, sin embargo, con el artefacto anillo místico que había usado en su dedo, el efecto de su corriente de miedo sería inimaginable para un niño de 13 o 14 años. A Wilfred ni siquiera le importa la mano fantasma que le apuntaba. Después de todo, todavía tiene otro artefacto que puede cancelar fácilmente la mano fantasma. Lo que realmente temía es que Vale pudiera invocar otro hechizo defensivo que pudiera detener su Fear Estream. Afortunadamente, Vale no estaba lo suficientemente preparado. Al ver que Vale fue golpeado con éxito por Fear Estream, Wilfred volvió a convocar su mano espectral. Mientras la luz de hechizo en su cuerpo todavía esté llena de energía de oscuridad, puede convocar fácilmente otra mano espectral para que cumpla sus órdenes, tan pronto como su mano espectral alcanzó la posición de Vale, de repente se dio cuenta de que la mano fantasma que supuestamente se estaba disipando debido al efecto de Fear Estream, de repente se volvió vívida frente a él mientras bloqueaba su visión. H.M.P.H. Tus trucos no funcionarán conmigo, todavía tengo. Como Wilfred creía que su otro artefacto místico defendería su cuerpo, se dio cuenta de que la mano fantasma logró agarrar su cabeza sin ningún tipo de resistencia. Ruido sordo. ¿Qué está sucediendo? Wilfred no podía entender cómo la mano fantasma que se disipaba y que no debería representar ninguna amenaza más, de repente se volvió activa nuevamente e incluso pudo agarrar su cabeza. Tampoco podía creer que su otro artefacto no se activara para protegerse. Algo no está bien. Lo había probado antes de que comenzara el duelo, así que estaba seguro de que podría detener el hechizo oscuro de Vale. No es bueno, Wilfred está indefenso. Grover se dio cuenta de que el control de Vale sobre sus manos fantasma ya estaba en el nivel de experto. También fue engañado por la mano fantasma que se disipaba hace un momento. Cuando estaba a punto de detener la batalla y usar su hechizo oscuro para congelar la mano fantasma, Wilfred de repente se desplomó en el suelo cuando la mano fantasma se disipó para siempre. Al mismo tiempo, Vale también se arrodilló en el suelo y confirmó que Wilfred fue asesinado así. Además, el artefacto anillo que le dio el director casi se iluminó, por lo que no tuvo más remedio que cubrirse las manos arrodillándose en el suelo. Puede que los espectadores no lo reconozcan, pero él no quería correr ningún riesgo. En la visión periférica de Grover, solo notó que Vale también fue golpeado por la mano espectral de Wilfred, esta mano pudo esquivar las manos fantasmas convocadas nuevamente y golpeó a Vale en su estómago. Simplemente pensó que Vale estaba herido. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Los tres jueces de esquina fueron inmediatamente a comprobar el estado de Wilfred. Su repentino colapso fue increíblemente sospechoso. La mano fantasma ni siquiera ejerció suficiente presión para presionar su cabeza. Sin embargo, por alguna razón, el cuerpo de Wilfred colapsó como si fuera una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Esto, Wilfred no respira. Dale la píldora de vida. No es bueno, puede que no sea suficiente. Conseguiré la poción del alma oscura. Tan pronto como escucharon las voces de pánico de los jueces de esquina, los espectadores del duelo sintieron un escalofrío en sus cuerpos, Vale parece haber matado al joven maestro de la familia Montomp. Esto es malo, Leonore ya se puso de pie mientras miraba a Vale llena de preocupación. Ni siquiera puede pensar en celebrar su victoria ya que Vale acababa de ofender a una poderosa familia de la facción de las Artes Oscuras. Increíble, el chico Chambers mató a alguien de Montomp. ¿No le tiene miedo a la muerte? Incluso si no lo es, todavía tiene familias fuera de la academia. ¿Qué está pensando? Es un accidente. Estoy seguro de que la familia Montomp no se vengará de él. La batalla fue justa y equitativa. Así es, no hay nadie a quien culpar. Si realmente quieres encontrar a alguien a quien culpar, deberías culpar a la academia por permitir un duelo tan peligroso. ¡Ja! Como si les importara si es justo y equitativo. Los espectadores que conocen a la familia Montomp reaccionaron de manera diferente. Sin embargo, una cosa es segura. Vale Chambers va a quedar marcada por esta poderosa familia. Es posible que su futuro en la academia no sea tan brillante como antes, ya que decidieron no acercarse a él hasta saber que planea la familia Montomp para él. ¿Está muerto? En el escenario, un estudiante de 8 años que también es miembro del Rankers Club preguntó fríamente a los tres jueces de esquina y a algunos funcionarios del comité de la arena de batalla en la platier. No está muy lejos de ellos por lo que los funcionarios escucharon su voz claramente. Ya han utilizado casi todo lo que estuvo a su alcance para intentar salvar a Wilfred. Lamentablemente, solo pueden darse por vencidos y proclamar su muerte. Sí. Nadine respondió solemnemente mientras miraba a la persona que había preguntado. N-055-R-55-O-N era el vicepresidente del Rankers Club y también ocupaba el puesto 30 en el Rankin Elite de la academia, superando a muchos estudiantes de noveno y décimo año. Es el primo de Cornelio Montomp y Wilfred. Nadine miró al hombre con cautela por si intentaba atacar repentinamente a Vale para vengarse. Afortunadamente, este hombre parecía ser capaz de controlar sus emociones mientras simplemente miraba al debilitado Vale que todavía estaba arrodillado en la platier. Cornelio luego volvió a mirar a Nadine y habló con calma. No te preocupes. No voy a tratar con él ahora. En cuanto al rollo de hechizos que Wilfred prometió, dile a Vale que no puede adquirirlo ya que es propiedad de nuestra familia. Wilfred no tiene derecho a darnoslo. A él. Nadine no pensó demasiado en ello ya que podía entender por qué Montomp no querría entregar ese pergamino de hechizo. Ella asintió y respondió. Se lo contaré. MHMM, en caso de que todavía quisiera el pergamino de hechizos, primero le pediré a nuestra familia que obtenga la aprobación y organizaremos otro duelo. En ese momento, le daremos más recompensas si aún logra ganar. Dicho esto, Cornelio miró el cadáver de Wilfred antes de negar con la cabeza. Tan pronto como se fue, Nadine finalmente se relajó mientras miraba a Vale con preocupación. Como era de esperar, no dejarán que esto pase tan fácilmente, Nadine suspiró al sentir que el estudiante que reclutó era realmente muy especial. Ahora que Vale había ofendido a la familia Montomp, le resultaría difícil permanecer en la academia a menos que también tenga un fuerte respaldo. Revisemos la condición de Vale, no pienses demasiado en la familia Montomp. Estoy seguro de que él puede hacer algo al respecto. Chad habló después de ver que los funcionarios ya se habían llevado a Vale. Parece que lo llevan a un médico. Chad también notó que Aubrey, Blair y los demás todavía estaban conmocionados por la muerte repentina del joven maestro de Montomp, por lo que tuvo que recordarles lo que deberían estar haciendo ahora. Bien, conozcamos lo primero. Aubrey respondió de acuerdo e inmediatamente siguieron a Vale a la enfermería. Puede que no espere la muerte de Wilfred, pero aún sabe que Vale ganaría este duelo. Aún así deberían felicitarlo por su victoria. En cuanto al efecto de esta victoria, eso puede esperar hasta después de su celebración y su grupo abandonó rápidamente la arena cuando vieron a los compañeros y amigos de Wilfred lamentando su prematura muerte. Mientras caminaban, escucharon a algunos mayores susurrar sobre la condición de Wilfred. Acabo de ver al asistente del negromante dorado. Parece que Wilfred todavía tiene la oportunidad de vivir. Sin embargo, ya no es como un ser humano. Uc, eso es cierto. Solo necesitan solicitar la ayuda de ese prestigioso negromante de la academia. Sí, incluso si no les guste método del negromante. La rama de rituales también puede hacer algo con su espíritu. Quién sabe, a Wilfred le podría gustar vivir como un espíritu en lugar de un no muerto. Esperemos y veamos qué pasa. Aubrey y Chad se miraron después de escuchar esto y ninguno habló pero ciertamente tomaron nota de lo que dijeron. Estaban planeando informarle a Vale sobre esto. Tan pronto como llegaron a la enfermería, se sorprendieron al ver al director saliendo de la habitación de Vale. Punto punto punto. Su grupo quedó atónito ya que ninguno de ellos esperaba ver a este misterioso y poderoso director de la academia. El director Jane, por otro lado, les sonrió mientras esconde cuidadosamente el artefacto anillo en sus manos. Tu amigo ya te está esperando. Puedes entrar. Dijo el director con un tono gentil. Ese sí, director. Gracias. Aubrey se inclinó levemente porque se sentía incómoda mirando el vago rasgo de este hombre. Ejem, ¿no está en buenas condiciones, director Jane? ¿Está bien visitarlo ahora? Preguntó Chad con cautela. Sintió que, dado que el director incluso fue a comprobar el estado de Vale, Vale debía haber estado en malas condiciones y necesitaba su atención inmediata. Ya está bien, respondió el director Jane antes de disiparse como una nube de humo dejando atónitos al grupo de estudiantes. Después de unos momentos, Chad susurró, eso se ve genial, me pregunto qué hechizo fue ese. Eso es probablemente un hechizo de movimiento. Lo aprenderemos en nuestro tercer o cuarto año. Respondió Aubrey. Lisa, que permaneció en silencio hasta ahora, también parecía interesada en ese hechizo de movimiento. Como todavía no tiene ningún modelo de hechizo, siempre estaba buscando uno decente. Vale suspirió después de ver al director irse. Justo ahora, el director Jane le mostró el espíritu de Wilfred dentro del ring y el espíritu parece estar durmiendo y sin darse cuenta de que su cuerpo ya había desaparecido. Parece bastante lamentable, pero sabiendo que este tipo no merece vivir, Vale no preguntó qué estaba a punto de hacer el director con él. El director Jane ya le había informado antes que la familia Montomb estaba utilizando activamente a personas pobres o mendigos en algunas grandes ciudades para realizar experimentos inhumanos. Según el director, matar a Wilfred hoy puede salvar muchas vidas inocentes en el futuro. Vale tiene muchas preguntas sobre esto pero ya estaba demasiado cansado para hacer más preguntas. Es una pena que haya recuperado el anillo, Vale suspiró al sentir que era realmente un buen artículo. En realidad, el ring se consideraba un objeto trampa, pero debido a que los árbitros y los jueces de esquina eran solo estudiantes, no pudieron notar nada malo en él. Lo que le gusta de Vale es que tiene un requisito muy directo de tomar el alma de su objetivo. El objetivo ya no debe poseer un cerebro funcional para almacenar su espíritu. Por eso durante su duelo, su mano fantasma no atacó el cuerpo externo de Wilfred. En cambio, la mano fantasma pasó por alto la piel, la carne y el cráneo de Wilfred para destruir su cerebro. Esta es la técnica de asesinato más fuerte posible de Vale con la combinación de su dispersión de hechizos. Si no tiene activada la dispersión de hechizos de antemano, no había forma de que Wilfred estuviera tan indefenso. Sin embargo, ¿por qué el anillo consumía tanta energía? Casi me sentía agotado después de usarlo una vez. Eso fue tan peligroso y Vale solo pudo quejarse en su mente. N, 5. 5 más menos, barra 5. 1. 5S, barra 1N. Toc toc y Vale miró hacia la puerta y dio permiso para entrar. Pronto, encontró a sus compañeros de clase que estaban preocupados por su condición. Oye. Realmente nos sorprendiste a todos, Aubrey habló emocionada al ver a Vale luciendo bien en su cama. De hecho, no sabía que tu hechizo defensivo funcionaría tan bien. Creo que ni siquiera te lastimaron Fear Estream y Spectral Andes. Chad añadió de acuerdo. Todavía no estaba seguro sobre el segundo modelo de hechizo de Vale, pero definitivamente es un hechizo de tipo defensivo poco común. Si no, Chad no podía imaginar cómo Vale podría defenderse contra Fear Estream y Spectral Andes tan fácilmente. Tuve suerte, es bueno que Wilfred decidiera quedarse quieto. Si seguía moviéndose, mi mano fantasma y mi otro hechizo podrían no funcionar bien. Vale respondió mientras intentaba insinuarles que su hechizo no es tan invencible. Eso fue muy satisfactorio, debería aprender también la mano fantasma. Espero que puedas mostrarme algunos trucos para dominarla rápidamente. Lisa se unió a la conversación porque ya está considerando la mano fantasma como una habilidad imprescindible. Después de que logró ingresar al estado fantasma, notó que tiene cuatro luces de hechizo. Cada luz representa un espacio para colocar su modelo de hechizo. Actualmente, se le permite aprender dos hechizos oscuros que pueda grabar. La mano fantasma es ciertamente parte de esto. Oh, eso es bueno. ¿Qué pasa con tu segundo hechizo? ¿Ya tienes uno en mente? Audrey preguntó con curiosidad. Parece que tiene una sugerencia que hacer. Er, estoy pensando en aprender Active Curse Break. Su requisito es tener ocho espíritas tran, así que puedo aprenderlo. Lisa respondió después de algunas dudas. Todos quedaron bastante sorprendidos después de escuchar esto. Incluso Vale, que estaba apoyado en la cabecera de la cama, miró a Lisa con interés. ¿Por qué elegiste esto? Preguntó Vale. ¿Vas a ser un lanzador de conjuros especializado? ¿Especialista en anti-maldiciones? Preguntó Aubrey mientras miraba a Lisa con el ceño fruncido. No podía entender por qué Lisa se interesaría por este tipo de hechizo casi inútil. Aunque Active Curse Break es un buen hechizo para romper maldiciones, todavía existen artefactos místicos que pueden hacer lo mismo. Aunque estos artefactos son raros, aún puedes comprarlos si tienes suficiente dinero. Lisa inmediatamente negó con la cabeza después de escuchar la pregunta de Aubrey. No planeo ser un especialista. Solo necesito ganar algo de dinero. Romper maldiciones puede hacerme ganar bastante dinero fuera de la academia. Así que incluso si me expulsan o por alguna razón, ya no puedo permanecer en ella. En la academia todavía puedo ganar algo de dinero. Punto punto punto. El grupo se quedó sin palabras por este motivo. No esperaban que Lisa tuviera problemas de dinero. Al ver su expresión inexpresiva, Lisa trató de explicar. Ejem, ¿sabías que la mayoría de los empresarios, dueños de tiendas o incluso políticos sufren varias maldiciones de vez en cuando? Si no me equivoco, sus competidores contratarían practicantes de artes oscuras coloretes para maldecirlos. Eso no es fácil de bloquear ya que no todos tienen una conexión con el mercado negro donde se venden artefactos místicos. En esos casos, buscaban ayuda de otros practicantes que pudieran ayudarlos a romper esas maldiciones. La mayoría de ellos venderían de la facción de las artes sagradas, pero obtuvieron su ayuda. A través de canales oficiales es extremadamente difícil y, además, Lisa cerró la boca después de darse cuenta de que parece esforzarse demasiado en explicarse. Uc, de todos modos, es por mi seguridad. Seguridad financiera. Finalmente dijo dando a entender que no quería hablar de eso. Lo entendemos. Active Curse Break tampoco es tan malo. En caso de que estemos maldecidos, vendremos por tu ayuda y te pagaremos en consecuencia. Chad respondió de inmediato que planea ayudar a Lisa de ganar algo de dinero. Vale luego miró a Chad con sospecha. No está pensando en dejarse maldecir para poder pedirle a Lisa que se lo rompa, ¿verdad? Incluso si te gusta, ¿no es demasiado? Pensó Vale. En ese momento, hubo un golpe repentino en la puerta interrumpiendo su conversación y esta vez ha llegado el grupo de Leonore. Había traído el amuleto de Vale y también estaba preocupada por su estado. Pronto, todos estaban charlando alegremente en la habitación de Vale mientras planeaban celebrarlo más tarde en la cena. Sin embargo, después de que Chad le recordó a Vale la declaración de Cornelio, Vale no pudo evitar suspirar porque también se sentía preocupado por esto. Nadine ya le mencionó esto, pero al final, solo puede confiar en el director, ya que él fue quien le ordenó matar a Wilfred. Al día siguiente, Vale se sintió muy incómodo ya que su acción de matar a un compañero de estudio se atrajo mucha notoriedad. La mayoría de los estudiantes con los que pasó lo miraban con recelo, algunos de ellos lo miraban con miradas hostiles y algunos lo miraban con lástima. Mientras tanto, sus amigos cercanos no cambiaron en absoluto y lo trataron de la misma manera que antes. Vale, es una lástima que no hayas recibido el pergamino del hechizo. No te preocupes, escuché que el mayor Cornelio organizará otro duelo para ti. Dijo que si ganas esta vez, no solo obtendrás el hechizo. Desplázate, pero hay otro tesoro de nivel similar, o tal vez incluso superior. Neil dijo cuando vio a Vale entrar al salón de clases. Nadie sabe con certeza si fue sincero al respecto o si en realidad se estaba burlando de él. Esto hizo que Aubrey reaccionara porque se sentía enfurecida por este resultado. Ese tramposo, ya debería haberle dado ese espejo scroll. Vale obviamente ganó y merece conseguirlo. ¿Por qué el Comité de la Arena no se hizo cargo de la apuesta? Aubrey habló con Rodeza. Vale sonrió impotente mientras explicaba las reglas establecidas por la Academia. Como miembro del Comité de Arena de Batalla, necesitaba aprender estas reglas, por eso las había estudiado en los últimos días. Dado que el duelo entre nosotros dos no es un evento organizado por la Academia, no se les permite hacerse cargo del premio o apostar antes de la pelea. Se decide entre las dos partes después del duelo. Eso es estúpido, comentó Aubrey. Ese sí, deberíamos haberle pedido a un tercero que se encargara de la recompensa antes del duelo. Vale respondió impotente. Él es el que se mostró más decepcionado con este resultado. Después de todo, la recompensa que recibió del director fue simplemente un favor adicional. Anteriormente, el director le informó que tenía un favor que podía utilizar para obtener una oportunidad de él. No lo usó todavía, así que ahora que completó una tarea encomendada por el director, este último simplemente agregó un favor más en lugar de darle beneficios tangibles. Puede sonar increíble, pero actualmente no sabe realmente cómo aprovechar esta oportunidad. Solo puede pensar que estas dos oportunidades le ayudarán mucho en el futuro. Vale luego desvió su mirada hacia Neil. ¿Quieres que tengamos un duelo? Mientras puedas darme una recompensa decente, no puedo esperar a Cornelio y podemos hacerlo más tarde. Neil, que todavía se estaba burlando en ese momento, de repente cerró la boca y no respondió a la provocación de Vale. Pronto llegó la profesora Estella Aruin para iniciar la clase de Oardikis o Ineti. Antes de comenzar, espero que todos ya se hayan unido a un club, la semana de reclutamiento terminó y ya no había reclutadores en el salón de asambleas. Sí, profesor. Todos nos hemos unido a un club. Dijo Chad mientras ya les preguntaba a todos sobre los clubes a los que se habían unido. Eso es genial. Necesito grabarlo para que cuando diga sus nombres tengan que decirnos a qué club se han unido. Dicho esto, el profesor Aruin comenzó a llamarlos por sus nombres. Vale también estaba bastante interesado en los clubes a los que se habían unido sus compañeros de clase, así que escuchó con atención. Blair Eton se unió al Variant Research Club. Leonore Roland se unió al Club de Adivinación. Dalton Stanwy se unió al Club de Música. Nails Omeralder se unió al Club de Supervivientes. N5,5 y 5,5 S5, en Lisa Graibach se unió al Comité de la Biblioteca. Chad Bulmón se unió al Spirit Crafts Club junto con Warren Laustain. Los demás también se unieron a algunos clubes normales, como el Thea Appreciation Club, el Coaching Club y otros. Quizás el club más interesante al que se unió su compañero de clase fue el Club de Investigación de Pociones. Alvin Vendel, que solo tiene 5 Spirits Trans, cumplió los requisitos necesarios para unirse a este club especial. Incluso el profesor Harwin miró profundamente a Alvin después de grabar el club al que pudo unirse. Muy bien, no te preguntaré por qué elegiste el club al que te uniste, pero te digo que sea cual sea el club, definitivamente hay una oportunidad de aprender algo nuevo en estos clubes, así que espero que tomarlos en serio. Mientras decía esto, miró a Dalton Stanwy, que se había unido al Club de Música. Aunque este club parece simple y solo tiene como objetivo entretener, ella sabía muy bien que las cosas que se pueden aprender dentro de este club podrían ser muy útiles para los practicantes de artes oscuras que estén pensando en especializarse en rituales y ceremonias. Después de este pequeño evento, la clase continuó mientras comenzaban a aprender a leer oardic poco a poco y en este momento, Vale ya puede decir que la profesora Estella Harwin quería enseñarles 20 nuevas palabras en oardico en cada clase. El número puede parecer bajo, pero estas palabras pueden ser extremadamente cruciales durante muchos rituales u oraciones. Si se cometiera un solo error, podría tener un impacto negativo en su cuerpo físico y espiritual. El tiempo pasó rápidamente y todas las clases del día finalmente terminaron. Vale y su grupo de amigos fueron a almorzar juntos antes de separarse y fueron a visitar el club al que habían decidido unirse. Hoy, Vale sabría si hay otro estudiante reclutado además de él. Tan pronto como llegó al salón del club, se dio cuenta de que había más de una docena de personas adentro. Esta es la primera vez que ve este lugar lleno de mucha gente. Buenas tardes, mayores. Vale saludó tan pronto como calmó su mente. Vale. Es bueno verte. Ahora, todos los de primer año están aquí. Dijo Nadine mientras miraba a Vale y a los otros dos estudiantes que también habían llegado un par de minutos antes que Vale. Ambos tienen cabello negro y ojos de color marrón oscuro, lo que los hace parecer muy familiares para Vale, pero no estaba seguro de dónde había visto sus caras. ¿Son gemelos? Vale no pudo evitar comentar mentalmente después de ver a los dos estudiantes de primer año. Ambos parecían atractivos. El hombre era guapo y tenía cierto aire de superioridad a su alrededor, mientras que la mujer con hoyuelos parecía inocente y fresca. Al ver que Vale los estaba observando, los dos decidieron presentarse. Soy Priscilla Hoffman. Philip Hoffman. Encantado de conocerte, Vale. ¿Hoffman? Vale repitió en su mente. Solo conoce a un Hoffman y ese es el espeluznante director que tomó su sombra sin permiso. Al ver la confusión en su rostro, Priscilla se rió entre dientes mientras explicaba de inmediato. Estamos relacionados con el director, pero no es lo que piensas. Esto confundió aún más a Vale, pero como se acaban de conocer, no puede simplemente interrogarlo sobre su relación con el director. Entiendo, solo pensé que tenía una hija, y un hijo. Vale dijo mientras asentía suavemente hacia Philip. Muy bien, eso es todo para la introducción. El próximo uso programado para la arena sería este fin de semana. Ustedes tres trabajarán juntos en la tercera arena y será el propio presidente de nuestro club quien manejará este importante duelo, así que es una gran oportunidad para todos ustedes. Dijo Nadine mientras señalaba al hombre que estaba sentado en el centro de la mesa redonda. Los ojos de Vale se iluminaron después de escuchar esto. En realidad, no conocía al presidente del club y solo sabe que actualmente es un estudiante de décimo año, según Nadine. En cuanto al vicepresidente, Nadine ya lo mencionó. Era el Mer Vermont y un estudiante de octavo año en la academia. El Mer debería ser quien maneje la mayoría de los asuntos en el club ya que el presidente ya se estaría graduando. El único momento en que el presidente se involucraría es durante algunos eventos importantes que el club tiene que afrontar. ¿Entonces él es el presidente? Vale luego miró al presidente del club, que parecía bastante pequeño, como estudiante de décimo año, debería tener unos 23 o 24 años, pero su apariencia era inusual. Su altura era similar a la de él y, además, no parece intimidante como esperaba. Parecía más un estudiante de primer año que Vale. Al principio, Vale pensó que el presidente del club tendría un aspecto duro y fuerte, pero estaba muy equivocado. Presidente no hace aterstar. He oído muchas cosas sobre usted. Es un gran honor conocerlo finalmente. Philip habló mientras felicitaba inmediatamente a ese presidente. Oh. ¿Has oído algo sobre mí? Me pregunto cuáles son esos rumores, el rubio presidente del club habló con interés. Escuché que durante tu misión el año académico pasado, capturaste a una docena de practicantes de artes sagradas que estaban jugando con la rama de alquimia oscura en Remington. Eso fue realmente impresionante. Philip respondió emocionado. Estas palabras sorprendieron a Vale por un momento, ya que implican algunas cosas. La guerra entre la facción de las artes oscuras y la facción de las artes sagradas parece haber terminado solo en los papeles pero no es así en la realidad. N5. Aunque Vale ya tiene estos pensamientos después de ver el ataque en el astillero el año pasado, todavía pensaba que era solo un evento especial que no se repetiría más. Si la guerra continúa en secreto, entonces definitivamente es una guerra de alto nivel, considerando que el público parece no ser consciente de ello. Vale suspiró para sus adentros porque ahora cree que esta academia debe ser el lugar más seguro en este momento. Lo único probable es que cuando se convierta en un estudiante de noveno año o incluso de octavo año, tenga que cumplir una misión externa. Solo puede esperar que la guerra entre las dos facciones ya hubiera terminado en ese momento. Jaja, entonces también has oído hablar de eso, simplemente era demasiado fuerte para ellos. Si lograron pasar el tercer año y tuvieron que elegir una rama para el cuarto año, les sugiero que elijan la rama de corrupción esencial, «Esta rama es el futuro de las artes oscuras. No la negromancia, la alquimia oscura, la magia oscura y otras ramas». Nadine frunció el ceño ante estas palabras por lo que rápidamente interrumpió. «Ejem, aún dependerá de tus habilidades y talento. Te sugiero que sigas la recomendación hecha por tu profesor en tu tercer año. Ellos te harán una evaluación adecuada en función de tu desempeño en los últimos tres años». Después de decir esto, Nadine dirigió la conversación para que solo hablaran de asuntos relacionados con el club. Como estaban a punto de recibir un fondo de la academia, discutieron cómo se gastaría para garantizar que las tres arenas de batalla no solo tuvieran un mantenimiento adecuado sino también para que fueran recompensados adecuadamente por sus esfuerzos. Durante este tiempo, Vale aprendió muchas cosas sobre cómo se administra el club y cómo deben coordinarse con otros clubes para garantizar que la arena tenga un evento programado cada semana. Después de esta discusión, Vale también escuchó que el presidente del club lo recomendó como árbitro. «Tos, tos, presidente, solo soy un estudiante de primer año. No puedo hacer eso todavía. Seré solo un suboficial por ahora». «¿Suboficial?» «Jaja, me gusta cómo suena eso, sin embargo, escuché que tienes 25 hilos espirituales, ¿verdad?» «Además, vi tu batalla contra Wilfred. Creo que estás realmente preparado como árbitro, ¿no? ¿Tú lo crees?» «Vale se quedó helado tan pronto como escuchó las palabras del presidente. Mi dispersión de hechizos es adecuada para eso, sin embargo, ¿cómo se enteró el presidente de esto?» «Vale quedó atónito mientras miraba atentamente al presidente. Después de unos momentos, borró esa idea. Lo más probable es que esta persona solo lo esté sondeando». Mientras tanto, Nadine quedó realmente sorprendida después de escuchar las palabras del presidente. «Ah, espera, ¿tienes 25 Spirit Strands como estudiante de primer año? Pensé que solo tenías 10». «Vale sonrió irónicamente después de escuchar esto. Secretaria Nadine, creo que el cristal convergente espiritual que usó para ponerme a prueba solo puede contener 10 hilos espirituales, simplemente asumió que ese también es mi límite. Vale le recordó al tonto mayor. En este punto, los otros miembros reprimieron sus risas porque les pareció gracioso que Nadine no revisara adecuadamente los Spirit Strands de Vale. Mientras tanto, Priscilla se volvió hacia Vale emocionada. Sus ojos mostraban admiración y entusiasmo mientras lo miraba. «Entonces eres el rumoreado estudiante de 25 hilos, obtuviste una mejor puntuación que Maya». «Escuché que ella ya escribió una carta a su familia para poder recibir la poción de amplificación del espíritu. Probablemente no le gustó cómo la superaste». «¡Ugh, espero que ella no me considere un enemigo!» «Vale respondió porque sabe que Maya es más peligrosa que Wilfred. Después de todo, Maya parece tener una profunda conexión con la orden de los vasos evanescentes. Además, ella no sería la representante estudiantil si fuera débil. «¡Ja ja, nadie está pensando en causarte problemas, excepto aquellos de la familia Montomp! Después de todo, eres capaz de matar sin piedad a tu propio compañero de escuela. Quizás, aparte de ti, nadie más en los estudiantes de primer año había intentado matar a alguien. No había manera de que se metieran contigo». Dijo el presidente Noa Featerstar con una sonrisa. Esta vez, Vale no pudo responder ya que lo que dijo parecía ser cierto. Sin embargo, Vale todavía le preguntó sobre su relación con Maya. «¡Después de todo, tienen el mismo apellido!» Entonces, la respuesta de Noa sorprendió a Vale por un momento. «Ella será mi cuñada en el futuro, estoy cortejando a su hermana y ya puedo ver mi futuro con ella», pronto, respondió Noa con cara de nostalgia. Vale se quedó atónito al pensar que ya eran parientes y pensó que Maya era su hermana pequeña o su prima. «¿Es sólo una coincidencia que tengan el mismo apellido?» Vale pensó pero una idea surgió en su mente. «¿Se trata de las cosas que he leído antes en algunos libros?» «¿Preservación del linaje o algo así?» Vale frunció el ceño ante este pensamiento, pero dado que este es un mundo anticuado con misticismo y demás, realmente no puede comentar sobre este tipo de tradición. De todos modos, felicitó al presidente porque le parece lo correcto en este momento. A Noa le gustaron las palabras de elogio de Vale e incluso prometió que le enseñaría de Vale muchas cosas sobre la forma correcta de convertirse en árbitro. También dijo que él, como presidente del club, sería el árbitro en caso de que Cornelio organizara un duelo para Vale. «¿En serio?» «¿Cómo estás ocupado?» Preguntó Nadine. Decidió simplemente olvidar su error sobre el asunto Spirit Strands de Vale. La próxima vez, juró que traería un cristal convergente espiritual con capacidad de treinta hebras. «No es que no pueda dedicar una hora de mi tiempo a un evento tan importante. Como Vale es miembro de nuestro comité, es normal apoyarlo. Si yo soy el árbitro, Cornelio no podrá... para hacer cualquier truco.» Noa respondió con confianza. Obviamente, Vale estaba contento por esto, pero también se sentía preocupado. «¿Puedo simplemente rechazar este duelo si creo que es demasiado peligroso?» Vale preguntó seriamente. Si era posible, quería evitar luchar contra ellos en este momento ya que seguramente apuntarían a su vida. La familia Montong definitivamente tiene trucos bajo la manga que podrían usar contra un estudiante de catorce años como él. Antes de que los demás pudieran responder, Felipe ya habló y dio su opinión. «Será difícil, seguramente arreglará algo para que no puedas rechazar el duelo. Escuché muchas cosas sobre él y no son buenas. Si no puedes encontrar un respaldo más fuerte, será peligroso. Sin embargo siempre y cuando sea una batalla justa y justa, deberías estar bien. Cierto, deberías poder aprender el hechizo oscuro primario en ese momento para tener otros medios de pelear en lugar de simplemente confiar en tus manos fantasmas.» Vale frunció el ceño después de escuchar esto. «¿Hechizo oscuro primario?» Grover se dio cuenta de que Vale desconoce el hechizo oscuro primario, por lo que explicó rápidamente. «Es uno de los cuatro hechizos oscuros que deben aprender los estudiantes de esta academia. El primero que aprenderás se llama Manipulación de la oscuridad. Deberías poder aprenderlo dentro de este mes.» Los ojos de Vale se iluminaron después de escuchar esto. «Ah, así que ese es el nombre del hechizo. Él conoce los hechizos requeridos que todos los estudiantes deben aprender.» Fue discutido por el profesor Lucius en su última clase la semana pasada. Grover asintió mientras continuaba. «Así es, una vez que hayas aprendido esto, tendrás que practicarlo diariamente y llegar a su etapa final del reino elemental lo más rápido posible. Ese hechizo será de gran ayuda para ti.» Grover luego recordó algo mientras rápidamente cambiaba de tema. «Por cierto, ¿estás al tanto de lo que pasó con el cuerpo de Wilfred?» Vale inclinó la cabeza porque sentía curiosidad por la repentina pregunta. «No lo sé», respondió. «Parece que algo salió mal con el ritual realizado por el nigromante dorado. Creo que no pudo recuperar el espíritu de Wilfred por alguna extraña razón.» Vale se congeló porque obviamente conoce esa respuesta. El nigromante dorado no falló en absoluto. El problema es que el espíritu de Wilfred ya fue capturado por el artefacto anillo que le prestó el director. N. O5C5L5-51N Ni siquiera se molestó en pensar en extraer el cadáver de Wilfred en ese momento ya que no quería sospechar demasiado. Lo que los testigos expertos sólo saben es que dañó el cerebro de Wilfred por lo que lo mataron, en cuanto al espíritu desaparecido, no debería estar implicado en ello. Al menos, esto es lo que esperaba que sucediera para no entrar en contacto con el cuerpo de Wilfred. «Es una pena, no sabía mucho sobre el nigromante dorado, es tan bueno.» Vale preguntó con curiosidad. Grover asintió ante esto y explicó con un toque de emoción. «Aprenderás sobre él en tu clase de historia.» Su mayor hazaña fue hace unos 19 años, solo, él solo, protegió la rama principal del refugio del hechicero oscuro en Gringard de Plains de los ilustres liquidadores y cazadores de conocimientos, es tan increíble. «Eso suena increíble», Vale asintió mientras recordaba que el ilustre liquidador era de la facción de las artes místicas, mientras que Loreunter era de la facción de las artes elementales. «Sabe que estas organizaciones estaban compuestas por miembros de élite de la facción a la que pertenecen. Significa que lidiar con ellos solo sería una tarea increíblemente difícil.» «Así es, probablemente sea el nigromante más fuerte de nuestra academia en este momento.» «Así que su fracaso atrajo la atención del director y se decidió que el director mismo investigará, espero que esto no te cause problemas.» Punto 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 contrariamente a sus expectativas, Vale exhaló un suspiro de alivio después de enterarse de que el director se encargaría de este asunto. No estaba preocupado en absoluto por razones obvias. Él se encargará de ello por mí, y por él mismo. Pensó Vale mientras agradecía a Grover por informarle sobre esta noticia. Como era de esperar, el director realmente lo había planeado cuidadosamente. Ahora, con su intervención, todas las pruebas que podrían convertir a Vale en el culpable del espíritu desaparecido habrían desaparecido. Pronto, la reunión del club se completó después de presentar a todos los miembros presentes a los nuevos miembros. Luego, a modo de celebración, comen unos bocadillos preparados personalmente por Nadine y Clara, la tesorera del club y también trajeron té de manzanilla que parece ser el té favorito del presidente. Al parecer, el té era conocido por sus efectos calmantes y se utilizaba con frecuencia como ayuda para dormir. Esto hizo que Vale se diera cuenta de que el presidente probablemente tiene muchas cosas en la cabeza y necesitaba este té por esa razón. El presidente fue el primero en salir seguido por el vicepresidente y los demás miembros. Después de un tiempo, solo quedaban Tristilla, Filip, Vale y Nadine en el salón del club. Nadie limpiaría este lugar excepto ellos, por lo que tienen que limpiar el salón del club ellos mismos. Estas son las herramientas de limpieza, dijo Nadine con una sonrisa mientras abría un casillero donde se guardan todas las herramientas. Pristilla frunció el ceño ante esto mientras preguntaba. ¿Podemos usar nuestros hechizos oscuros para limpiar el lugar? Nadine la miró con los ojos muy abiertos y rápidamente preguntó con preocupación. Pristilla, ¿aprendiste un hechizo oscuro destinado a limpiar? Eso no es bueno. No tenemos muchas luces de hechizo en nuestros cuerpos. Tienes que elegir con cuidado, tienes que pensar en tu futuro y la combinación de tus hechizos si es necesario. ¿Por qué lo harías, ejem, mayor Nadine? No es así. Pristilla respondió sintiéndose un poco avergonzada después de que Nadine lo señalara. Era como si estuviera planeando convertirse en conserje por la forma en que habla su superior. PFFT Vale y Filip no pudieron reprimir la risa al imaginar las luces de hechizos de Pristilla llenas de hechizos de limpieza. Vale en realidad conoce un par de modelos de hechizos oscuros que estaban destinados a una tarea tan extraña. Normalmente se usaba en alquimia, pero ni siquiera el alquimista aprendería ese hechizo por sí mismo. Pristilla miró a los dos mientras explicaba con exasperación. Oye, estoy hablando de Miglón X. Ese es mi primer modelo de hechizo. Ya está en la última etapa del reino elemental, así que tengo un control decente sobre él. Puedo debilitarlo para expulsar sólo la basura o la suciedad. Además, Vale también tiene manos fantasma para encargarse de las cosas. Nadine finalmente exhaló un suspiro de alivio después de escuchar su explicación. Glón Force es de hecho un hechizo que puede afectar el entorno. Con el dominio actual de Pristilla, debería ser posible usarlo para limpiar. Entonces, las tres manos fantasma de Vale también funcionaría muy bien. Muy bien, puedes usar tu hechizo si quieres. Sin embargo, asegúrate de no romper cosas dentro del salón del club o pagarás por ello. Sí, Mayor Nadine, Pristilla y los otros dos respondieron al unísono. Antes de que Nadine se fuera, Philip recordó algo e inmediatamente preguntó. Mayor, ¿podemos también tener acceso a los cristales de grabación? ¿HMM? No puedes acceder a ellas libremente. Tienes que hacer una solicitud formal antes de poder ver esas grabaciones. Nadine dijo con una sonrisa burlancia. Obviamente, Philip se sintió decepcionado al escuchar que no puede acceder a esos archivos incluso después de unirse al club. Sin embargo, las siguientes palabras de Nadine lo hicieron feliz una vez más. Bueno, si algún día te asignaron limpiar o quitar el polvo de esos cristales. Entonces nadie sabrá si los viste o no. Muy bien, me voy ahora. Cierra el salón del club después de que hayas terminado de limpiar. Los tres respondieron afirmativamente mientras Nadine cerraba la puerta para dejarlos trabajar solos. N-0555-51-N. Philip apretó el puño con emoción. Pristilla también parecía feliz después de comprender la pista que Nadine les dejó. Solo Vale estaba confundido por todo esto, grabando cristales. Preguntó Vale. Parecía haber leído sobre ello en los libros de Mystical Artifacts pero no se detuvo demasiado en ello. Sí, todas las batallas importantes dentro de la arena de la Academia están siendo grabadas. Especialmente si es una batalla para determinar los Rankers Elite en la Academia. Felipe explicó. Así es, así que no puedes pedir la grabación de tu batalla contra Wilfred ya que la Academia no desperdiciará un cristal de grabación para esa batalla. Añadió Priscila. Por supuesto, Vale realmente no iba a pedir la grabación de su partido, pero aún así era bueno saber que, de hecho, no hay pruebas que puedan usarse en su contra. No tengo curiosidad por eso, de todos modos, ¿sabes cuándo podemos limpiar el archivo? Preguntó Vale mientras miraba la puerta en el lado izquierdo del salón del club al lado del baño. Ahora sabe cuál era esa puerta. Dentro de esa habitación está definitivamente el lugar donde se guardan todos los cristales de grabación. HMM, mira esta publicación en el tablón de anuncios, la limpieza del archivo se realiza todos los meses para que podamos revisarlo en ese momento. Philip respondió mientras miraba el horario publicado por Nadine. Al ver esto, Vale no pudo evitar sentirse emocionado también. Seguramente aprenderá más sobre los lanzadores de hechizos si ve estas grabaciones. Esta es una gran oportunidad que no esperaba en absoluto. Pensó que simplemente tener la oportunidad de ver batallas en la arena de forma gratuita ya era el mayor beneficio que podía obtener. Entonces no eres consciente de ello y aún así te uniste al club. Priscila preguntó con curiosidad después de ver la reacción de Vale. Vale se rasca la cabeza mientras responde asintiendo. Luego, los tres hablaron sobre varias cosas mientras limpiaban el salón del club. Al final, Priscila no usó su hechizo oscuro y simplemente limpió la habitación con herramientas como Vale y Philip. Vale los conoció fácilmente ya que ambos eran despreocupados y amigables, ni siquiera les molestó que él matara a Wilfred en su duelo. Fue una sensación bastante agradable para él y estaba feliz de que estos dos fueran sus compañeros de club. Finalmente hemos terminado. Philip felizmente arrojó las herramientas de limpieza al casillero. Les tomó menos de media hora aunque son tres trabajando juntos ya que estaban charlando sobre varios temas. Durante este tiempo, Vale se enteró de que estos dos eran de la clase 3 y que ambos tenían 16 hilos espirituales. Se sorprendieron mucho después de que la profesora Estella Aruin les anunciara que uno de sus estudiantes de la clase 2 tiene 25 hilos espirituales que superan incluso a Maya Theaterstar. Así que fue realmente el profesor Aruin quien le contó eso a todo el mundo, Vale sonrió irónicamente. Realmente no puede culpar al orgulloso profesor así que sólo puede olvidarlo. Los tres se separaron después de limpiar el salón del club. Priscila fue a revisar la biblioteca mientras Philip regresaba a su dormitorio, como era de esperar, también está usando el jardín de los siete pilares. Él estaba en la cuarta habitación para ser exactos, mientras que Vale está en la séptima. En cuanto a Priscila, en realidad está en la tercera habitación, aparentemente, las habitaciones primera, segunda y tercera fueron utilizadas por estudiantes mujeres, mientras que las habitaciones cuarta a séptima fueron utilizadas por estudiantes varones. De todos modos, como Vale también planeaba regresar a su dormitorio, conoció a Chad, Blair, Leonore y Lisa. Estaban planeando tomar un té juntos en la cafetería así que lo invitaron. Su grupo era una combinación extraña a los ojos de Vale. Normalmente veía a Leonore con su grupo de amigas, en cuanto a Lisa, ella siempre se quedaba con Aubrey, por lo que era bastante raro no verlas juntas. Blair, por otro lado, siempre se apega a cualquiera y era bastante amigable con todos, incluso con Neil. Aubrey todavía está en su club. Como saben, se unió al club de juegos de mesa y recordó Lisa después de notar que Vale la estaba buscando. Así que fue así, Leonore, ¿cómo está el club de adivinación? Vale preguntó y n, barra 055 r5 y 5 o 1 n. Sin embargo, antes de que Leonore pudiera siquiera responder, esta pregunta provocó una reacción de Chaguldum, quien siempre tuvo pensamientos innecesarios. Ejem, ¿deberíamos dejarlos a los dos para que puedan tener un momento juntos? ¿O deberíamos simplemente quedarnos para cubrirlos para que no sea demasiado obvio? Vale quedó momentáneamente confundida por esta reacción, pero Leonore inmediatamente supo lo que este tipo estaba pensando. Sigo diciéndote que todo fue un malentendido, incluso ese amuleto que me arrojaron fue sólo la actuación de Vale si no me equivoco. Leonore habló exasperada. Está bien, está bien, sólo estaba bromeando contigo. Jeje. Chagd respondió de inmediato porque temía que Leonore realmente se enojara. Después de todo, no todos los días puede tomarte con su hermosa compañera de clase. Después de un tiempo, cambiaron el tema al estudiante de primer año de la clase 4 que parecía haber sido afectado por una extraña enfermedad, algunos dijeron que era una maldición ya que el estudiante tosía sangre negra. Fue realmente extraño pero afortunadamente, después de llevarla a la enfermería, parece estar bien ahora. Es la primera vez que escucho sobre esto. Sin embargo, ¿no podemos hablar de ello mientras bebemos este té? Lisa añadió inmediatamente. Luego hablaron de otras cosas antes de salir de la cafetería para terminar sus tareas de otras materias. Vale también regresó a su dormitorio y al principio no pensó demasiado en esta enfermedad. Sin embargo, en los próximos días, sigue escuchando sobre esta extraña enfermedad que hace que las personas tosen sangre negra y debilita el sistema inmunológico de la persona, el debilitamiento de la salud también significa el debilitamiento del estado fantasma, la duración de su estado se ha reducido casi a la mitad porque de ésta. Los estudiantes afectados se estresaron aún más después de enterarse de esto. Esta situación también se extendió por toda la academia afectando no sólo a los estudiantes de primer año sino también a los de segundo y tercer año. Este asunto alarmó a la academia ya que alrededor del 30% de los estudiantes de primer, segundo y tercer año se vieron afectados en sólo cuatro días. El jueves 17 de mayo de 894, el profesor Lucius Angelard les pensó sobre la manipulación de la oscuridad, todos, debido a la extraña maldición que se estaba extendiendo, les recomendamos a todos que aprendan la manipulación de la oscuridad lo más rápido posible. Normalmente, estaría bien aprenderla dentro de dos o tres meses. Sin embargo, recientemente se descubrió que con con la ayuda de Darkness Manipulation, tendrías menos posibilidades de ser afectado por la maldición. Profesor, ¿por qué no podemos encontrar al culpable que nos está maldiciendo? Eso resolverá el problema mucho más fácilmente, ¿verdad? Neil preguntó de repente. No podía entender cómo su prestigiosa academia, que cuenta con muchos expertos en hechizos de maldiciones, tendría dificultades para encontrar la fuente del problema. Esta es la misma pregunta que querían hacer los otros estudiantes. El incidente ocurrió tan repentinamente y muchas personas resultaron afectadas. La persona que causó esto debe haber dejado algunas pistas. El profesor Lucius sacudió la cabeza ante esta pregunta y respondió con firmeza. Si es posible, ya podríamos haberlo hecho. Desafortunadamente, la causa de este incidente fue un artefacto místico que ya fue destruido, para ser exactos, su destrucción fue la causa de la expansión de la maldición, esta repentina revelación sorprendió a los estudiantes, ¿ah? ¿Existe un artefacto místico que aún puede afectar a las personas incluso después de la destrucción? ¿Qué artefacto místico es ese? Profesor, ¿nos está diciendo que no existen hechizos, rituales o ceremonias que puedan limpiar la academia del desastre creado por el artefacto místico? Leonore preguntó con un atisbo de duda. Su amiga, Carmen, se vio afectada por esta maldición, por lo que se sintió bastante enfurecida por el lanzador de este hechizo de maldición. Ahora que supo que era el resultado de la destrucción de un artefacto, se sintió aún más molesta. Ella cree que el asunto de la maldición que se extendió por toda la academia podría haberse evitado si los profesores o los expertos actuaran de inmediato en lugar de ignorar el asunto. El profesor Lucius puede entender la reacción de Leonore. Sin embargo, este asunto no es tan simple. Miró a todos con ojos tranquilos antes de responder. El artefacto místico que fue destruido era una rara espada antigua. Esta espada fue derramada con la sangre de numerosas criaturas malvadas, espíritus errantes, practicantes de artes arcanas e incluso humanos comunes, la maldición que se había extendido no era visible ni tangible para cualquiera, la maldición ha culminado dentro del cuerpo de la persona afectada durante al menos tres días antes de que muestre alguna reacción. ¿Tres días? Neil y los demás repitieron en voz baja. Sí, aquellos que pasaron por el sexto edificio cerca del establo fueron los primeros afectados. Ese edificio es donde se encuentra la bóveda del tesoro y donde la espada antigua fue destruida. El profesor Lucius hizo una pausa por un momento antes de continuar. El lugar ya ha sido sellado pero todavía hay algo de energía remanente que se ha extendido por toda la academia, la forma más fácil de defenderse contra esta débil maldición es aprender la manipulación de la oscuridad, con este hechizo, tendrás una mayor probabilidad de detectar la energía que resultará en una maldición y los estudiantes aceptaron entonces esta explicación ya que realmente no tenían otra opción. Mientras tanto, dentro de la sala del director, un par de individuos vestidos con túnicas oscuras y máscaras blancas en la cara estaban hablando con el director Jane. Uno de ellos tiene una constitución enorme con una lanza en la espalda y el otro parece ser una mujer con sólo un estoque colgando de su cintura. Hemos capturado a dos espías más hoy. Un total de trece espías han sido capturados en los últimos siete días. Claramente ya no les importa el tratado de que es lore. Dijo el enorme individuo enmascarado con evidente hostilidad en sus ojos. Lo mismo ocurrió con la mujer detrás de él. El director Jane no pareció sorprendido con la noticia cuando respondió. No creo que sea extraño. Nunca les importó el tratado. Simplemente estaban esperando la oportunidad adecuada hasta reponer sus fuerzas. De todos modos, aparte de la espada rota, ¿hay otros artefactos rotos o faltantes? ¿Cuáles son? ¿Estaban buscando, ya lo revelaron? Preguntó con calma mientras golpeaba su escritorio, extrajimos uno de sus espíritus y supimos que estaban buscando un reloj de bolsillo, todavía no podemos decir si se trata de una desviación, por lo que no podemos confiar en esta información todavía. ¿Reloj de bolsillo? Repitió el director Jane. Hay muchos objetos místicos en forma de reloj de bolsillo. Sin embargo, ninguno de ellos tiene capacidades impresionantes. Su bóveda del tesoro debería tener algunos de ellos, pero duda que tengan increíbles habilidades místicas imbuidas en ellos. Esta es también la razón por la que el hombre enmascarado se mostró escéptico ante esta información, incluso si provenía del espíritu de los espías capturados. Quizás, las personas que los enviaron simplemente dieron esta información aleatoria como distracción. Bueno, esta también es la táctica de sus fuerzas especiales para alimentar a los enemigos con información incorrecta, por lo que pensaban que el enemigo también podría haber hecho eso. Revisaré la bóveda una vez más e inspeccionaré todos esos relojes de bolsillo. Por ahora, continúa tu interrogatorio con todos los espías en caso de que encuentres más información. Además, diles a todos los informantes que están afuera para que también encuentren alguna noticia sobre este reloj de bolsillo. La información sobre un extraño reloj de bolsillo sería suficiente. Instruyó el director Jane. Entendemos y, dicho esto, los dos individuos vestidos con túnicas desaparecieron de la habitación dejando sólo unos pocos rastros de humo negro en su posición anterior. Cuando el director Jane se quedó solo, no pudo suspirar abatido ya que este incidente no le quedaría bien. Como nuevo director, permitió que un grupo de espías se infiltrara en la academia e incluso causó algunos problemas a los estudiantes. Esto ciertamente alarmará a los superiores de la facción de las artes oscuras y tendría que explicarles la situación más adelante. Sólo de pensarlo le duele la cabeza. Al menos deberíamos saber qué están buscando. Si realmente es un reloj de bolsillo, necesitamos saber qué hace para atraer tanta atención. El director Jane murmuró para sí mismo mientras se levantaba para revisar la bóveda del tesoro. Aunque ya estuvo allí, no había revisado los relojes de bolsillo que se guardaban en esa habitación. Tiene que asegurarse de que ninguno de ellos posea algún tipo de efecto oculto que los archivos no hayan podido registrar. n5b barra 53 barra 53 barra 53 cuartos 5 5 s y n a se notificaré a los informantes de afuera para que busquen cualquier noticia sobre un reloj de bolsillo especial. Sigue adelante y continúa con tu interrogatorio con los espías. El hombre vestido de oscuro que anteriormente estaba en la habitación del director habló con su compañero. Su nombre es Cleo y capitán del sexto escuadrón de la orden de las naves evanescentes. Todavía estaban en la academia pero ya están en las instalaciones subterráneas. El lugar apenas estaba iluminado por lámparas colocadas en las paredes de la instalación. Entiendo, capitán. Sin embargo, ¿deberíamos continuar con nuestro método de interrogatorio? A se preguntó antes de que Cleo pudiera irse. Correcto, sus vidas no importan de todos modos, si es posible, ofrézcalos a los departamentos que necesitaban algunos cadáveres. No merecen una cremación. Sí, capitán. Dicho esto, Cleo finalmente se fue como una nube de humo dejando a asesola en las instalaciones subterráneas de la academia. Miró el túnel silencioso por un breve momento antes de volver su mirada hacia la puerta de madera a su lado. Sus ojos amables cuando hablaba con su capitán cambiaron repentinamente y ahora estaban llenos de hostilidad. Abrió la puerta de madera y miró la habitación húmeda que tiene poca ventilación. El olor no era bueno, pero puede ignorarlo fácilmente con un poco de manipulación de energía a su alrededor. Está bien, no seré tan indulgente como me capitán, si no cuentas todo lo que sabes, sufrirás horriblemente antes de morir. Mientras hablaba, miró a los infiltrados que se habían atrevido a causar problemas no sólo en su bóveda del tesoro sino también en los estudiantes de la academia. Tres de ellos ya no respiran, pero los otros diez deberían seguir vivos. Fue desafortunado que la extracción del espíritu requiera una ceremonia y se necesitará una ofrenda. N-5-53-5 marca registrada. 5-5-I-N significa que tendrá que utilizar algo de dinero para poder interrogarlos. Sin embargo, su presupuesto sólo le permite realizar un interrogatorio espiritual para dos personas más. Es una lástima que ya hayamos gastado nuestro presupuesto en nuestro nuevo equipo. Si supiéramos que esto sucederá, no estaríamos en esta situación difícil. Ase sólo pudo suspirar para sus adentros mientras comenzaba un interrogatorio aislado. A diferencia del director con un artefacto anillo especial que puede capturar un espíritu, el escuadrón de Ase no tiene los medios para obtener un artefacto similar. Al final, sólo puede probar el método normal de interrogatorio que le enseñaron hace más de seis años. Pronto, gritos de dolor resonaron por toda la instalación, pero nada de esto se puede escuchar en la superficie. Vale no sabía que alguien estaba buscando un extraño reloj de bolsillo, pero aún así todavía no se sentía bien con los recientes acontecimientos dentro de la academia. Todo lo sucedido le parecía sospechoso y sentía que había algo más en ello. De todos modos, los días en la academia continuaron como están, le tomó tres días crear el modelo de hechizo del hechizo de manipulación de la oscuridad cuando obtuvo oficialmente su tercer hechizo oscuro activo. Por supuesto, sólo se retrasó hasta esa fecha ya que tiene que adquirir los requisitos para realizar la grabación de hechizos. Eran la píldora de la oscuridad, que es opcional pero aún así las compró, y el círculo mágico que usó. Aparentemente, el círculo mágico que es de uso gratuito en el salón de ceremonias de la academia es diferente del salón animu saben que el maestro Heinz le hizo usar. Por tal motivo, decidió no usarlo por si tuviera una reacción extraña. Al final, tuvo que comprar algunas cosas para crear su propio círculo mágico. Muy bien, déjame ver mis atributos por ahora. Vale pensó mientras activaba su sistema. Quería ver los cambios en él. También tenía curiosidad por ver cuánta energía necesitaría para aumentar el nivel de su nuevo hechizo. Nombre. Kille Marshall. Atributos. Fuerza 20, 85, Agilidad 15, 57, Inteligencia 50, 12, Vitalidad 10, 05. Artes oscuras. Dispersión de hechizos LV-4, Mano Fantasma LV-7, Cuerpo Incorruptible LV-5, Manipulación de la oscuridad LV-1. Energía disponible. 470. Aumentemos su nivel. Pensó Vale mientras seleccionaba el hechizo de manipulación de la oscuridad para activar una notificación. Consumir 10 puntos de energía para mejorar la manipulación de la oscuridad. Inmediatamente apareció una notificación. HMM. Solo 10 puntos. Vale murmuró después de ver la cantidad de puntos de energía que necesitaba para avanzar el nivel de su Dark Spell. Bueno, esto debería ser lo suficientemente bueno. Mientras lo piensa, este número parece estar bien. Después de todo, este es sólo el primero de los Dark Spells exclusivos de la academia que debe aprender. Todavía hay otros hechizos que debe aprender y esos hechizos ciertamente tendrían requisitos más altos. Supongo que no puedo aumentar su nivel todavía ya que el profesor podría tener que comprobarlo, pensó Vale, ya que no tenía prisa ya que sólo se quedaba en la academia. Aumentarlo al reino intermedio o incluso al reino elemental de última etapa sería demasiado sospechoso. Tiene que controlar sus impulsos a menos que lo necesite con prisa. De todos modos, Vale no reveló de inmediato que había terminado de grabar el modelo de hechizo de manipulación de la oscuridad en su tercer hechizo de luz. Esperó al menos otra semana antes de anunciarlo, ya que no hay ningún beneficio en revelarlo demasiado pronto. Simplemente recibiría más miradas llenas de envidia o algún tipo de admiración que realmente no necesita. Sin embargo, incluso si retrasó el anuncio, fue el primero en tenerlo en su clase. Era el 29 de mayo de 894 cuando informó a sus compañeros que ya había completado su grabación de hechizos. Vale, eres increíble, ¿cómo lo hiciste? ¿Puedo usar el círculo mágico que usaste para ayudarte en tu grabación de hechizos? Chad preguntó medio en broma. Solo hay un círculo mágico que les ayuda a realizar la grabación de hechizos. Entonces no debería haber una diferencia entre el círculo mágico que estaba usando y el que estaba usando Vale. Sin embargo, sus amigos quedaron realmente impresionados cuando Lisa también le pidió ayuda de Vale. Al oír esto, Audrey decidió unirse al grupo. Está bien, hagámoslo el domingo por la tarde. Deberíamos poder alquilar una de las salas de entrenamiento y te ayudaré con ello. Vale respondió. No tiene nada que hacer ese día así que también podría ayudar a sus compañeros. De esta manera, también aprenderá cómo podrían fallar desde la grabación de hechizos. Él creía que en realidad era bastante fácil, por lo que lo confundía, no, debería pensar así. Probablemente sea un beneficio aportado por el cuerpo incorruptible. A diferencia de ellos, tengo una mayor compatibilidad con Darkness Arcane Pack gracias a este físico especial. Salón de entrenamiento. ¿No vamos al salón de ceremonias para usar el círculo mágico allí? Preguntó Lisa. Vale de repente se congeló cuando alquiló una habitación en el salón de entrenamiento para hacer su propio círculo mágico. No usó el círculo mágico gratuito en el salón de ceremonias en absoluto. Ejem, tienes razón, usemos el salón de ceremonias. Vale respondió mientras se rascaba la cabeza. Chad y Blair no pensaron mucho en ello después de escucharlo corregirse. Pero Lisa y Aubre notaron algo extraño en la forma en que respondió hace un momento. Por alguna razón, sintieron que Vale realmente estaba pensando en ir al salón de entrenamiento para ayudarlos a completar su modelo de hechizo. Era muy extraño ya que no debería haber nada en ese lugar excepto tener una concentración más fuerte de energía oscura. Espera, ¿una energía oscura más fuerte? Quizás no haya necesidad de usar Darkness Pill si usamos ese lugar en su lugar. ¿Será mucho más fácil si alquilamos una habitación allí? De repente, Lisa tuvo una idea. A Aubre le pasó lo mismo cuando los dos se miraron con una pizca de emoción en sus ojos. Era como si estuvieran empezando a comprender el misterio de Vale. Vale no estaba consciente de sus pensamientos, pero incluso si supiera lo que tenían en mente, realmente no importaría. Tan pronto como comenzó la clase Darkness Pill, Vale informó al profesor Luciu sobre su logro, dándole a este último un poco de sorpresa. Algunos de sus compañeros de clase que no escucharon su conversación con Lisa y los demás lo miraron con los ojos muy abiertos. ¿Lo lograste? Es bueno escucharlo, aunque la maldición ya se ha debilitado mucho, no se puede decir si podría reaparecer una vez más. Muy bien, muéstrame tu manipulación de la oscuridad. Para aquellos que quisieran sentirla adecuadamente, ingresa a tu estado fantasma como bueno. Es posible que tus ojos normales no funcionen eficientemente en este caso. Sí, profesor. La clase respondió que realmente querían ver cómo funciona la manipulación de la oscuridad para un principiante como Vale. Anteriormente, el profesor Lucius les mostró cómo funciona la manipulación de la oscuridad, pero su hechizo ya estaba en un hechizo del reino intermedio en la etapa intermedia. Era un nivel demasiado alto por lo que no pueden evaluar adecuadamente su poder. En ese momento, Vale también se puso de pie y habló mentalmente. Ingresari. Con esta palabra como desencadenante, inmediatamente entró en su estado fantasma casi sin demora. Sin dudarlo, cambió su atención al modelo de hechizo que representa el hechizo de manipulación de la oscuridad. Luego, levantó su mano izquierda y mostró su palma a todos y en unos momentos, la habitación comenzó a oscurecerse mientras Vale acumulaba la energía de la oscuridad en su entorno, al activar este hechizo, también puede usar la energía oscura que había reunido en su cuerpo, pero si hacía esto, tenía que reponerla reuniendo este tipo de energía con la ayuda de otro círculo mágico, poción o pastillas. Por esta razón, decidió utilizar la energía oscura que se acumula en los alrededores.n55i-55, en ¿Puedes apagar las luces usando este hechizo? El profesor Lucius señaló al techo y preguntó después de ver que Vale tiene un control decente sobre su nuevo hechizo. Dentro del salón de clases, dos candelabros iluminan el lugar y se necesitará bastante habilidad para apagarlos sin suficiente práctica. Vale tampoco estaba seguro de cómo haría eso ya que nunca antes lo había intentado. A lo sumo, pensó en usar este hechizo para aumentar su defensa contra Dark Spell o al menos hacer que su objetivo fuera vulnerable a Dark Spells, este es el uso más básico de Darkness Manipulation basado en sus clases anteriores. De todos modos, ahora que el profesor Lucius dio una instrucción, Vale decidió seguirla. Controló la energía oscura reunida mientras levantaba las manos haciendo un gesto para que la energía se reuniera en los dos candelabros. Como una nube de sombras espeluznantes, la energía acumulada comenzó a moverse hacia los candelabros muy lentamente. No es bueno y como Vale estaba controlando la energía, se dio cuenta de que su Speedlight no es estable en absoluto. Antes de que llegue a los candelabros, perdería el control de la energía oscura y se dispersaría por todas partes. No estaba seguro de si el repentino colapso de energía causaría problemas a sus compañeros de clase, así que apretó los dientes y tomó una decisión. Inmediatamente sacó su panel de atributos y activó el sistema para avanzar en su dominio del hechizo de manipulación de la oscuridad. ¿Consumir 10 puntos de energía para mejorar la manipulación de la oscuridad? Sí. Vale respondió en su mente. Tan pronto como hizo esto, sus puntos de energía disponibles fueron deducidos en 10 puntos. Ahora sólo tiene 460 puntos de energía. Puede parecer una cifra enorme, pero como sus gastos crecen exponencialmente, sabe que esa cifra es demasiado pequeña para él. Mientras tanto, la acción de Vale de aumentar el nivel de su dominio no pasó desapercibida a los ojos del experto. ¿Qui qué? El profesor Lucius de repente detuvo su mano que estaba a punto de lanzar un hechizo. Eso es extraño, estoy seguro de que Vale estaba a punto de fracasar, ¿cómo es que de repente se volvió firme? Lucius estaba confundido mientras miraba a Vale con curiosidad. Había un par de razones que se le ocurrían. Primero, Vale simplemente estaba ocultando su nivel de maestría y no tuvo otra opción que mostrar todo lo que tenía después de darse cuenta de que no puede apagar la luz. La otra razón es que Vale acaba de alcanzar la iluminación después de hacer todo lo posible para apagar la luz. Puffy Puffy. Después de que la energía oscura se reunió alrededor de los candelabros, las luces se apagaron naturalmente, dejando sólo un poco de luz que provenía de las ventanas del salón de clases. Sólo la presencia de una espesa energía oscura es suficiente para generar un desequilibrio en el aire circundante y hacer que la llama se extinga. Vale no tuvo que ordenarle que apuntara a las luces en absoluto. Bien hecho, Vale. Dijo el profesor Lucius mientras le insinuaba que cancelara el hechizo de manipulación. En cuanto a los secretos de Vale, decidió no entrometerse ya que no iba en contra de las reglas. Gracias profesor. Vale respondió mientras eliminaba su control sobre la energía reunida. Mientras hacía esto, la oscuridad acumulada desapareció y las luces del candelabro naturalmente regresaron. Entonces esa lámpara de araña es un objeto místico? Vale reflexionó mientras se recostaba en su silla. No tengo más recompensas que pueda darte como el primer estudiante en registrar el modelo de hechizo, sin embargo, recibirás buenas calificaciones gracias a ello. El profesor Lucius recordó que le preocupaba que Vale esperara otra recompensa como lo que sucedió con la criatura malvada. Vale lo entendió bien y agradeció una vez más al profesor. Después de este pequeño evento, el profesor Lucius comenzó su clase nuevamente y les habló de su experiencia al grabar el modelo de hechizo e incluso hizo que Vale compartiera su experiencia también. De esta manera, esperaba que la clase tuviera su hechizo de manipulación de la oscuridad registrado en sus luces de hechizos antes de fin de mes. También recordó a sus alumnos sobre la evaluación mensual que se realizará el jueves 31 de mayo. Todo el mundo ya lo sabía. Al fin y al cabo, mañana tendrán una evaluación mensual en cuatro de sus materias, o ardiquis o ineti, aritmética intermedia, fundamentos de la zona mágica y educación física y para la salud. En este momento, los compañeros de Vale no pudieron evitar recordar su arrogancia, o tal vez su confianza, para perfeccionar la clase de aritmética y tener la oportunidad de tomar el examen de avance de clase. Después de la clase, todos regresaron inmediatamente a sus dormitorios para comenzar a repasar lo que habían estudiado durante las últimas semanas, incluso los clubes de estudiantes a los que se unieron estaban al tanto de sus evaluaciones mensuales entrantes, por lo que no estaban obligados a asistir a sus actividades. Sin embargo, esto también les hizo darse cuenta de que sólo los estudiantes de primera a tercer año tienen este tipo de evaluaciones mensuales. Bueno, probablemente esto se deba a que la mayoría de sus estudios son puramente teóricos. Aprendieron que sólo cuando lleguen al cuarto año serán calificados según su desempeño en la especialización de la rama. Vale también revisó sus notas y se dio cuenta de que, aparte de la clase de uso básico de artefactos místicos, tiene confianza para probarlas todas. N-O5C5R55I1N La clase impartida por la profesora Shirley Harrison fue simplemente demasiado. En las últimas clases, reveló lo despiadada que era mientras les enseñaba rápidamente más de 400 artefactos místicos. Incluso con su elevada inteligencia, no puede diferenciar fácilmente estos artefactos sin suficiente tiempo y familiarización. Ella no era como la profesora Stella Arwin, quien tuvo la amabilidad de enseñar sólo 20 palabras nuevas en oardique en cada clase y explicaría lentamente cada uno de sus usos para que algún día pudieran hacer su propio ritual de manera segura. Espera, ¿vamos a hacer un ritual completo como evaluación? De repente, Vale tuvo una idea. Aunque la clase de oardique y soinete es esencialmente una clase de idioma, sigue siendo la Academia de Artes Oscuras. No le sorprendería que la evaluación fuera una aplicación del idioma que aprendieron. Con esto en mente, Vale reanudó su revisión de este tema, tenía miedo de que la profesora Stella pensara en combinar su clase en una sola evaluación. Realizar un ritual específico es sin duda una buena combinación para poner a prueba lo aprendido en las clases de ley del espíritu elemental y de oardique y soinete. Después de estudiar sus notas durante más de tres horas, Vale se sintió cansado y decidió no estudiar demasiado. Salió a tomar un poco de aire fresco y deambuló por la Academia, pronto, se dio cuenta de que había muchos estudiantes mirándolo. Lo sintió muy claramente y se sintió un poco incómodo. No soy tan popular, ¿verdad? ¿Por qué sigues mirándome? Vale se quejó mentalmente mientras comenzaba a mirar a su alrededor. Pronto, se dio cuenta de que los que lo miraban eran todos estudiantes de último año. Mientras intentaba tomar un poco de aire fresco, en realidad deambuló por los edificios de los años superiores, ¡Ud, supongo que debería irme, espera! Vale se detuvo de repente frente a un edificio no muy lejos de él. Se dio cuenta de que este edificio era en realidad la armería de la Academia o lo que les gusta llamar la bóveda del tesoro. Si ese es el caso, aquí es donde comenzó esa cruel maldición, reflexionó Vale mientras no podía evitar sentir curiosidad por este lugar. En ese momento escuchó unos pasos que se acercaban a él. Oye, estudiante de primer año, ¿sabes dónde estás ahora? Una voz ronca y molesta habló de repente detrás de Vale. Vale suspiró ante esta grosera pregunta mientras miraba a su alrededor para confirmar el lugar en el que se encontraba. Estoy en el EAST Pavilion Garden, mayor. Vale respondió mostrando cómo estaba consciente de este lugar. Luego miró hacia atrás y vio a un estudiante con seis estrellas en su abrigo, significa que es un estudiante de sexto año, además, Vale se sintió un poco disgustado después de ver su rostro. La mitad de su rostro estaba increíblemente envejecido. No, sería mejor decir que estaba podrido. Vale se dio cuenta de que las variantes que había visto antes parecían mucho más aceptables que este lanzador de conjuros. Sintió que algo andaba mal con este estudiante ya que también había visto a sus superiores en el comité de arena de batalla. Estas personas mayores tienen una apariencia humana normal o decente. ¿Significa que incluso si están en la Academia de Artes Oscuras, no tienen que verse malvados o tener algún rasgo inusual en sus cuerpos y es por un experimento fallido? Vale reflexionó mientras miraba a los ojos de su superior. Su ojo izquierdo parece normal pero su ojo derecho parecía podrido. Vale puede decir que todavía puede ver. ¿Estás siendo sarcástico? Te digo que este no es tu lugar. Regresa a tu edificio, dijo enojado el hombre al darse cuenta de que este estudiante de primer año era demasiado valiente. Normalmente, los estudiantes de primer año ya se asustarían con solo escuchar su voz. Después de ver su rostro y su año académico, deberían pensar en salir de su campo de visión lo más rápido posible. Mayor, no tenemos prohibido venir aquí. ¿O sí? En lugar de sentirse intimidado, Vale respondió con un dejo de molestia. El tipo frente a él obviamente solo está buscando problemas. De todos modos, él sabe que tiene razón así que no tuvo miedo de enfrentarlo. De hecho, Vale ya terminó de difundir su zona mágica y confirmó que un par de guardias de la Academia están observando su enfrentamiento. Fue bastante sorprendente para Vale, pero supuso que esta persona era un alborotador y ya había sido marcada por los guardias. Además, se dio cuenta de que parecía haber un aura familiar alrededor del edificio de la armería. Ja. Reservé este lugar como mi área recreativa, se supone que no debes pisar mi lugar a, ahora que tengo una expresión clara en tu rostro, creo que te he visto antes. ¿Eres así? ¿El tipo que mató a su compañero de clase? ¿O fue en otra clase de primer año? El hombre con el rostro medio podrido de repente se dio cuenta de que estaba mirando a otro estudiante prometedor de la Academia de Vermont y Vale se sintió aún más disgustado después de ver su cara de realización, admiración y emoción y caja. Deberías pelear conmigo también, no, es demasiado injusto, ¿qué pasa con esto? Escuché que no obtuviste el pergamino de hechizos de Montón, te daré tres de mis pergaminos de hechizos si ganas contra uno de mis convocados. No muertos. El hombre habló con entusiasmo y fue escuchado por todos los estudiantes de sexto año de los alrededores. Esto incluye a Nadine Sherris, que miraba a Vale con preocupación. No es bueno, un estudiante de primer año está siendo atacado por Matt Larkin. Mira afuera, Tsk, ¿está causando problemas otra vez? ¿Cree que puede seguir haciendo eso porque tiene un respaldo aquí en la Academia? N barra, 5, barra 5, 5 L. 5? 5 Ñ, I. N. R., sí, creo que puede hacer eso gracias a su patrocinador. Ese no es el punto. Alguien tiene que detenerlo. La reputación de nuestro lote está empeorando en los años inferiores debido a él. Nadine Sherris escuchó a sus compañeros hablar una vez más sobre Matt Larkin. Larkin Neville, también conocido como Matt Larkin, fue uno de los especialistas de la rama dual. Significa que este hombre no sólo practica la migromancia sino también la rama de corrupción esencial a través de un privilegio especial que había obtenido del director anterior. Después de todo, ningún estudiante puede seleccionar dos ramas al mismo tiempo. Sin embargo, si uno tiene suficientes logros, la Academia puede brindarle este trato especial con requisitos estrictos. Además, estos estudiantes tendrían algún tipo de inmunidad en muchas de las reglas de la Academia. Esto puede parecer injusto, pero la Academia sigue esencialmente buscando a los mejores practicantes de las artes oscuras. Si pueden sacar a reducir su potencial con esto, no les importaría incluso si rompen algunas reglas simples. Nadine suspiró mientras él también miraba la situación afuera. Ella ya conoció a algunos estudiantes de primer año, por lo que tal vez conozca a la persona de la que estaban hablando. Ah, ¿vale? Nadine se quedó helada mientras miraba al familiar estudiante de primer año que se había unido a su club. Luego, escuchó la propuesta de Matt Larkin cuando ella se dio cuenta de lo que estaba planeando Matt Larkin. Definitivamente estaba pensando en convertir a Vale en su no muerto convocado. Puede que Vale sea débil por ahora, pero tiene un gran talento. Matt Larkin siempre ha estado investigando cómo obtener un no muerto con potencial de crecimiento. Sintió que la rama de mi gromancia era demasiado desafortunada por tener un no muerto que no podía volverse más fuerte que su yo anterior. Esto es malo, necesito que Vale rechace a ta oferta. Nadine quiso interponerse inmediatamente entre los dos, pero antes de que pudiera hacerlo, notó que Vale miraba detrás de él. No había nadie allí, ah, director Jane. Fue sólo después de que el director decidió revelarse que ella notó su presencia. Los demás también se sorprendieron por su repentina aparición. No sabían por qué apareció el director, pero con su presencia, Matt Larkin seguramente dejará de intimidar a Vale y rápidamente encontrará un lugar donde esconderse. Mientras tanto, Nadine quedó sorprendida por otro asunto después de ver al director. ¿Cómo es que Vale notó su presencia antes de que mis sentidos pudieran hacerlo? ¿Es eso posible? Le informó el director de antemano. Nadine frunció el ceño mientras su mente buscaba una respuesta. Tiene un hechizo oscuro que le permite comprender mejor su entorno y tiene confianza en él una vez que está activo. Este hechizo funciona incluso sin la activación de su estado fantasma, aunque en un estado más débil. ¿Cómo Vale pudo superar los sentidos de una estudiante de sexto año como ella, se dio cuenta de que Vale tiene más secretos de los que pensaba? Debe ser un objeto místico ya que sólo debería tener dos hechizos oscuros básicos. Nadine concluyó mientras se concentraba en la conversación afuera. Vale Chambers, un estudiante de primer año de la clase 2, y griega. Larkin Neville, un estudiante de sexto año de la clase 1. ¿Qué combinación más extraña, están ustedes dos pensando en tener un duelo? Preguntó el director Jane mientras se llevaba las manos a la espalda. Miró a los dos estudiantes con curiosidad y mostró una extraña sonrisa en su rostro. Larkin también quedó atónito ante la repentina aparición de este nuevo director. No se veía bien después de verlo ya que su respaldo más fuerte era el anterior director de la academia. Creía que el subdirector Jane hizo algo clandestino para ocupar el puesto que ocupa actualmente. Desafortunadamente, no puede probar nada y sólo pudo intentar escapar de la vista del nuevo director. Uy, como sea y estoy seguro de que ya escuchó todo y pensó Larkin mientras decidía continuar con su provocación. No puede desperdiciar la oportunidad de conseguir un cuerpo talentoso para su futuro no muerto. Sí, director Jane. Por favor, permítanos tener una batalla. No pelearé personalmente, sólo usaré uno de mis no muertos con aproximadamente el mismo nivel que este estudiante de primer año. Bien, escuché que tiene 25 de espíritu. Strands, en ese caso, también seleccionaré a alguien con 25 espíritu Strands cuando todavía esté vivo. Explicó Larkin. Además, si gana contra mis muertos vivientes, le daré tres de mis pergaminos de hechizos. Son tres pergaminos de invocación de muertos vivientes. No sólo puedes usarlo para copiar un modelo de hechizo, sino que también puedes usarlo para convocar a tres poderosos esqueletos. Guerreros. Agregó inmediatamente Larkin mientras miraba a Vale con entusiasmo. HMMM, no creo que sea suficiente. Estoy seguro de que querías el cuerpo de Vale si pierde. Tres rollos de hechizos para invocar muertos vivientes es demasiado barato para su vida. ¿No lo crees? El director Jane le preguntó la última parte a Vale. ¿Ah? ¿Querías que aceptara esta pelea? Vale arqueó las cejas porque no podía entender lo que estaba pensando el director. ¿Tiene un plan para que yo gane? Esta vez, lucharé contra un no muerto, no creo que quisiera capturar el espíritu de Larkin. Vale pensó por un momento antes de expresar su opinión sobre este asunto. EJEMM, creo que tres rollos de hechizos no serían suficientes si ese fuera el caso. ¿Hay algo más valioso que puedas ofrecer aparte de eso? Preguntó Vale. Tsk, ¿crees que tu vida es tan valiosa? ¿Por qué no Larkin quería decir algo más, pero el director lo miró con dureza? Inmediatamente se sintió asfixiado cuando cerró la boca, yo, lo siento. Creo que eso no es suficiente, tos. Tos, Larkin se sintió mareado después de haber sido asfixiado, rápidamente trató de pensar en otra forma de compensación pero en realidad no tenía muchos objetos de valor con él. Siempre gasta su dinero en investigación, a. De repente, sus ojos se iluminaron al recordar algo. Tengo puntos de contribución. Todavía tengo veinte o tal vez veintitrés de ellos, si ganas, te lo daré todo, incluidos los pergaminos de hechizos. Si aún no crees que es suficiente, entonces dime si tienes algo. En tu mente. Todos los que estaban en el edificio escuchando su conversación se sobresaltaron de sorpresa. Veintitrés. Puntos de contribución. Uff, ¿cómo es que tiene tantos? ¿No los está usando? Probablemente lo esté acumulando. Creo que estaba planeando obtener el raro objeto místico para negromantes por valor de sesenta puntos de contribución. Sugirió uno de los compañeros de Larkin. Esto parece ser exacto considerando el comportamiento de Larkin. Realmente quería convertirse en uno de los mejores negromantes. Esto no se debe sólo a obtener fuertes invocaciones de no muertos sino a convertirse en un negromante extraordinario que ha dominado la rama de corrupción esencial. Si adquiriera la corona espiritual dorada o el objeto místico por valor de sesenta puntos de contribución, Larkin ciertamente se acercaría más a su objetivo. ¿Tiene tanta confianza? Nadine murmuró para sí misma porque sabe que a Larkin no se le ocurriría desperdiciar sus puntos de contribución. No había manera de que se lo viera a vale a menos que supiera que ciertamente ganaría contra Vale. Por supuesto, Nadine sabe que un no muerto convocado por un estudiante de sexto año con especialización en negromancia no sería tan simple incluso si se trata sólo de un no muerto con veinticinco, Spirit Strand. Si Larkin lo equipara con suficientes elementos místicos, sería extremadamente difícil para Vale ganar con su actual conjunto de hechizos. Como estudiante de primer año, ya es sorprendente que pueda aprender uno de los Dark Spells exclusivos de la academia en sólo uno o dos meses. Nadine no podía pensar en cómo Vale podría ganar este duelo. Sin embargo, la respuesta de Vale la sorprendió. Acepto tu solicitud de duelo. Sin embargo, para ser justos, tienes que darme dos meses para prepararme. También tienes que decirme contra qué no muertos lucharé en la fecha del duelo. Vale respondió. No aceptará ninguna negociación al respecto. Aunque confiaba en su dispersión de hechizos. Necesita más estudios para confirmar si funciona contra un no muerto que, para empezar, no usa hechizos. Además, también puede evitar cualquier tipo de desafío durante este tiempo y puede concentrarse en aprender cosas y fortalecerse. ¿Dos meses? Muy bien. Puedo aceptar eso. Usaré un Slender Zombie respondió Larkin con un toque de emoción en sus ojos. Pronto, se pueden escuchar gritos ahogados en los alrededores mientras los estudiantes, que eran conscientes de la fuerza de Slender Zombie, no pudieron evitar sentir que era demasiado difícil para Vale. Ah. Eso es demasiado injusto. Eso es hacer trampa. Pero los Slender Zombies pueden ser convocados por estudiantes de octavo año, ¿verdad? ¿Ya es tan avanzado? Esto es demasiado. Solo está peleando con un estudiante de primer año, oye, Mad Larkin. ¿Deberías usar Plump Zombie o simplemente un Esqueletón Warrior, Diablos? Incluso Esqueletón Knink es mejor. Slender Zombie debería estar prohibido. Los mayores en los edificios cercanos comenzaron a reprender a Larkin por desafiar a Vale usando un Slender Zombie. Vale, que no sabe nada sobre Slender Zombie, miró al director para saber su opinión. El director Jane notó esto cuando Vale escuchó su voz en su mente. Era lo mismo que había sucedido antes. Puede ser complicado lidiar con el zombie delgado, es muy rápido. Es completamente diferente a cualquier tipo de no muerto. También tiene una fuerte capacidad de perforación, sin embargo, tiene una debilidad. No puede luchar por mucho tiempo o se ralentizará y se volverá vulnerable. Si tienes confianza en alcanzar su velocidad, entonces puedes intentarlo. Si no puedes, debes considerar reforzar tu defensa y convertirte en un cebo. Tu reino avanzado Ghost Hunters puede hacer el resto si juegas con él correctamente. El director Jane explicó pacientemente. Como Vale no puede usar esta habilidad telepática, no puede responderle al director, por lo que este último simplemente habló sin esperar su respuesta. Vale solo puede asentir levemente para informarle al director que comprende y que tiene confianza al respecto. Es un zombie delgado, no puedes cambiarlo. Si alguna vez decides hacerlo, nuestro duelo se pospondrá otros dos meses. Vale respondió después de pensar un rato. Nadine y los demás quedaron impactados por la audaz respuesta de Vale. De hecho se atrevió a luchar contra un estudiante de sexto año. Además, fue Matt Larkin quien puede competir contra los 90 a 100 primeros del ranking elite. Puede que Larkin no tenga ninguna clasificación porque no participa en esta competencia de elite rankings, pero todos saben que tiene posibilidades de obtener un lugar entre el 90 y el 100. Este chico. Nadine quiso regañarlo por responder demasiado rápido. Debería haberle informado a Larkin que lo pensará en los próximos tres días o algo así. Tiene que investigar un poco como mínimo. N, 5U, 5 más menos, 5, 5A. 5S. 1, N. Este tipo está cortejando a la muerte, no, creo que el de primer año tiene algo de confianza en sus ojos cuando respondió. Deberíamos ver este partido, habrá mucha gente. Me pregunto si la academia lo convertirá en un evento oficial y ganará dinero con la venta de las entradas. G, no es imposible. El director podría agregar otro evento como duelos de niveles de otros años o incluso un espectáculo contra una criatura malvada. Jaja, eso lo hizo el director anterior para obtener ingresos adicionales de sus alumnos. Dudo que el director actual sea tan tacaño. Ojalá y mientras los estudiantes a su alrededor chismoreaban, el director Jane también concluyó el arreglo que hicieron los dos estudiantes. Los veremos a ambos en los próximos dos meses. Su duelo será el domingo, ese es el 29 de julio. Vale luchará contra el Slender Zombie de Larkin. Si Vale gana, obtendrá tres pergaminos de invocación de no muertos con modelos de hechizos visibles. Todos de los puntos de contribución de Larkin también serán transferidos a Vale en ese momento. Debido a esto, Larkin no puede usar sus puntos de contribución durante los próximos dos meses para asegurarse de no usarlos antes del duelo. De todos modos, si Vale pierde, su cuerpo será entregado a Larkin como él lo solicitó. Dijo el director Jane mientras miraba a Vale. Antes de concluir esto, Vale, ¿estás seguro de que no estás pensando en reclamar su vida si ganas el partido? Preguntó el director Jane. Vale sonrió ante esto y respondió en voz alta para que todos lo oyeran. No, director. La gente podría pensar que sólo sé cómo matar a mis compañeros de escuelas y hago eso. Espero que perdonarle la vida les haga cambiar de opinión y piensen que sólo sé cómo acabar con la vida de mi oponente. Vale habló magnánimamente, pero el director Jane puede ver la crueldad de Vale escondida en sus ojos. El director sabe que Vale tiene otras intenciones pero decidió no entrometerse demasiado al respecto. En cambio, el director Jane se rió encantado. Ja ja ja. De hecho. Como compañero de estudios de la Academia de Vermont, no se supone que seas enemigo, ya que estas personas pueden ser las que te salvarán la vida una vez que estés afuera. Entrar a la Academia no es sólo para aprender el camino de la oscuridad, pero aprender que la cima de este camino no se puede alcanzar trabajando sólo. Dijo el director Jane mientras miraba a Larkin Neville. Muy bien. Dado que ambos aceptaron estas condiciones, por la presente anuncio que su duelo del 29 de julio ya es oficial. Haré que Arena Master Noah se encargue de este asunto. Tan pronto como dijo esto, el director Jane desapareció como una nube de humo delante de todos. Mientras tanto, Vale estaba confundido acerca de la forma en que el director llamó al presidente del comité de arena de batalla, Arena Master, N, 5B, 5I. 5 marca registrada, 5, barra 5, barra 1, N. Esta es la primera vez que escucha este título. Lo notó mentalmente y pensó en preguntarle a la secretaria Nadine cuando tuviera tiempo. Ah, ella está aquí. Vale murmuró para sus adentros al ver que Nadine lo miraba preocupada. Estaba con muchos otros estudiantes pero su atractivo rostro se notaba fácilmente entre la multitud. De todos modos, probablemente sintió que su partido contra Larkin sería imposible de ganar incluso después de dos meses de preparación. Era bastante comprensible, así que sólo le sonrió y decidió irse primero. Puede preguntarle más tarde, después de la evaluación mensual. Pronto, la noticia de que Vale estaba causando problemas con los estudiantes de sexto año se extendió por toda la academia, excepto entre los estudiantes que estaban ocupados preparándose para la evaluación. Parece que el miembro señor del club de Jodi está entre la multitud cuando Vale provocó a Larkin quedándose en el jardín reservado de este último. Esto, ¿no es demasiado? Vale quedó estupefacto tan pronto como recibió una copia del periódico de la academia a la mañana siguiente. Aunque no estaba en el titular, una gran parte del periódico todavía estaba dedicada a su batalla dos meses después. Además, incluso fue pintado como el provocador. Quizás no quieran ofender al Larkin Neville ya que tiene algún tipo de respaldo, pero Vale no pudo evitar sentirse agraviado por este asunto. Quería quejarse en algún lugar pero no sabía dónde. Ya puede darse cuenta de que el comité de publicaciones de la academia simplemente encontraría una excusa ya que es sólo un estudiante de primer año sin antecedentes familiares sólidos. Vale, eres muy famoso hoy en día, mira, este titular sobre la maldición levantada de la academia no es nada comparado con tu provocación contra un estudiante de sexto año. Eres increíble. Zeno habló emocionado tan pronto como terminó de leer el artículo. La copia del periódico estaba justo afuera de su dormitorio, por lo que fueron los primeros en recibir esta noticia. Esto parece ser un privilegio para los estudiantes que se alojan en Seven Pillars Garden. ¿Estás siendo sarcástico, Zeno? Nuestro amigo aquí está en problemas, no hay nada que admirar en eso. Vale, si necesitas ayuda, háznoslo saber. Añadió Arit mientras todos caminaban hacia el pasillo que conducía a sus aulas. Gracias, me estoy concentrando en esta evaluación mensual por ahora, si necesito ayuda con mis preparativos, serás el primero en saberlo. Vale dijo que Arit está siendo sincero al respecto. Tan pronto como Vale entró en su salón de clases, esperaba que sus amigos le preguntaran sobre el asunto a Larkin pero, sorprendentemente, ninguno de ellos parece saberlo, bueno, excepto Leonor y Neil que parecen mirarlo con interés. Estos dos probablemente se enteraron del evento de ayer pero decidieron no hablar de ello. En cuanto al resto, todos estaban preocupados por la evaluación por lo que no tuvieron tiempo de leer el número especial de la publicación. Espera, Jody también debería ser consciente de ello, reflexionó Vale mientras miraba el asiento de Jody. Sin embargo, parece que ella no se dio cuenta ya que solo miró a Vale sin ninguna reacción. Después de que Vale encontró su asiento, llegó la profesora Estella Arwin con dos asistentes estudiantiles que nunca antes habían visto. Estos dos asistentes traían dos cajas llenas de materiales desconocidos. Entonces, la profesora Estella sorprendió a todos con el tipo de pruebas que había planeado. Anunció que solo hay una evaluación para la clase de idioma y la clase de ley espiritual de primaria. Lo sabía y... Vale quedó atónito porque esta también es una idea en la que había pensado. No esperaba que ella fuera tan vaga como para combinar las pruebas de dos clases. Muy bien, estudiamos un total de 180 palabras en oardique en nuestra clase de idioma mientras abordamos los fundamentos de los espíritus humanos y extranjeros en la otra materia. Nuestra evaluación es simple, convocará un espíritu extranjero amigable. Sin embargo, solo puedes usar palabras en oardique que les he enseñado a todos en mi clase. Ah. Profesor, ¿no es esto un poco fácil? Neil fue el primero en reaccionar y cree que esta evaluación no fue nada desafiante. Algunos de sus compañeros lo miraron con confusión ya que sentían que era suficiente para una evaluación. Sin embargo, la profesora Arwin no pareció enojarse después de escuchar que su elección de evaluación era fácil. En cambio, le sonrió al estudiante y respondió. ¿Te gustaría ir primero? Por supuesto, sin embargo, ¿qué pasaría si mis compañeros de clase simplemente copiaran mi ritual para invocar un espíritu, no sería eso injusto? Neil preguntó mientras miraba a sus compañeros de clase. La profesora Arwin parece esperar esta pregunta mientras saca algo de una de las cajas traídas por sus asistentes. Eso es fácil, simplemente sostén esta piedra mientras realizas el ritual. Deberías haber aprendido esto en tu clase con la profesora Shirley, se llama piedra de oración o ardique y, como puedes adivinar, solo se puede activar si estás usando o ardique en tu canto. No tienes que usar tu voz y simplemente hablar en tu mente para completar el ritual, también he preparado algunas cosas en la otra caja para ayudarte con tu ritual. La profesora Estella explicó mientras mostraba una piedra gris que parece ser plata sin pulir frente a la clase. N. 05-5L551N. Preparó 30 de ellos para que todos pudieran intentar convocar uno al mismo tiempo. Por otro lado, Vale realmente se sentía preocupada. Si uno de sus compañeros invocara un espíritu peligroso por inexperiencia, error o acción deliberada, podría encontrarse en una situación precaria. Sintió que la profesora Estella se estaba tomando esta prueba demasiado a la ligera. Afortunadamente, la preocupación de Vale fue resuelta por los estudiantes asistentes. Estos dos asistentes que he traído son estudiantes de séptimo año de Rituals Branch. Son Stachy Hunter y Cliffenrigth. Con su presencia, todo el espíritu que has convocado estará bajo su hechizo oscuro especial. Son los aquellos que juzgarán si lo que has convocado es un espíritu extranjero amistoso o no y Vale finalmente aceptó esta explicación. Puede que no sepa qué hechizo oscuro usarán, pero como ambos estaban estudiando en la rama de rituales, se puede decir que son expertos en este asunto. Pronto, llamaron a Neil para que comenzara su intento. Aunque las piedras de oración fueron entregadas a todos en la clase, no hicieron ningún intento y observaron la actuación de Neil. Neil estaba orgulloso porque sentía que esta era su oportunidad de ganar más fama. Quizás pueda decirle a Jody que lo escriba en la próxima publicación. Se paró frente a la clase y se volvió hacia las cajas que habían traído los asistentes. Da, da, m y a a om había muchos materiales aquí que también estudiaron en la clase de ley del espíritu elemental. Estos elementos estaban destinados a ser utilizados en rituales que tenían una fuerte atracción por varios tipos de espíritus. Neil encontró algunos aceites de oración, talismanes de papel, incienso, velas, rosarios y otros elementos que pueden usarse para realizar un ritual de invocación de espíritus. Después de pensarlo un poco, decidió encender varitas de incienso. Luego tomó tres varitas de incienso, una caja de cerillas y un pequeño recipiente con arena que estaba incluido en la caja. Luego regresó a su asiento para iniciar su ritual en su mesa. Sin dudarlo, Neil encendió las varitas de incienso, tan pronto como vio el humo calmante que salía de ella, sostuvo su piedra de oración y cerró los ojos, comenzó a orar bajo la atenta mirada de todos. Vale miró con curiosidad la actuación de Neil. Tenía curiosidad por saber qué tipo de espíritu viviente convocará Neil. Después de todo, esto no es sólo un simple espíritu. Es un espíritu extranjero. Significa que este espíritu no es de humanos como ellos sino del mundo de los espíritus. Cualquier espíritu viviente que se origine en ese lugar es relativamente fuerte una vez convocado. Ninguno de ellos es considerado débil según sus estándares y de repente, la temperatura de la habitación comenzó a bajar cuando los ojos de Neil se volvieron hacia el humo que salía de las varitas de incienso. Se siente como si Neil hubiera logrado convocar un espíritu, todos entraron en su estado fantasma para asegurarse de no perderse nada. Aunque deberían poder ver el espíritu con sus ojos en este asunto, entrar en el estado fantasma les permitiría tener una mejor evaluación de la situación. Desafortunadamente, después de esperar más de un minuto, la temperatura empezó a volver a la normalidad y no pasó nada. Neil se quedó sin palabras porque no puede creer que haya fallado. No, debería haberlo logrado, estaba seguro de que las puertas del mundo de los espíritus estaban abiertas. Debería haber surgido un espíritu de allí. ¿Alguien impidió que saliera mi espíritu convocado? Neil frunció el ceño al pensar en esta idea. Miró a los dos asistentes estudiantiles si eran los perpetradores. Stucky le sonrió irónicamente y respondió mientras se apoyaba en la pared cerca de la puerta. Pareces confundido acerca de lo que pasó. No comentaré mucho sobre esto ni señalaré tus errores ya que esto es parte de tu evaluación. Todo lo que puedo decir es que fallaste terriblemente. Puedes intentarlo una vez más después de evaluarte a ti mismo. Nosotros no tengo materiales ilimitados aquí. Cliff también aprovechó esta oportunidad para advertir a los demás. Stucky tiene razón, no tenemos materiales ilimitados. Sin embargo, esto debería ser suficiente para que hagas cinco o seis intentos cada uno. Esperamos que pienses detenidamente en tus errores cada vez que falles. Esto no es una carrera. Todos solo necesitaban pasar y todos deberían tener la capacidad de pasar ya que solo están aplicando lo que han aprendido. Eso es fácil para ti decir, replicó Neil en su mente mientras pellizcaba las varitas de incienso para evitar que saliera el humo. Por otro lado, Vale también estaba pensando en el error de Neil. Realmente parece haber convocado la puerta del mundo de los espíritus ya que la temperatura de repente bajó por unos momentos. Desafortunadamente, falló por razones desconocidas. Si cometiera un error en su oración, la puerta del mundo de los espíritus no reaccionaría en absoluto, ¿falta algo? Reflexionó Vale. Mientras la profesora Estella permitía a la clase tomar los materiales que necesitaban de las cajas, Vale permaneció sentado y comenzó a formular su oración ritual o árdica primero. Después de diez minutos de preparación, Vale notó que sus compañeros habían iniciado su ritual en sus mesas. Algunos de ellos ya se estaban rascando la cabeza al darse cuenta de que no era tan fácil como pensaban. Espero que mi teoría sea correcta, Vale oró en su mente mientras miraba las dos cajas traídas por el profesor Arwin. Él era el único que aún no había tomado ningún material ritual, pero todavía hay muchas cosas aquí. Encontró una botella que contenía polvo de huesos. No se indicó su origen pero Vale sabe que se trata de un hueso humano. No tomó nada más y regresó a su asiento. Todo esto sucedió bajo la mirada curiosa de la profesora Estella Arwin. Estella había notado las acciones de Vale desde el principio. Vio cómo él tranquilamente preparaba su oración ritual durante los primeros diez minutos. Durante ese tiempo, lo vio revisando su oración varias veces antes de sentirse satisfecho. Luego, de las cinco botellas de polvo de huesos que había preparado, sólo Vale tomó una. En su clase de ley espiritual elemental, ella les enseñó que el uso de polvo de huesos atrae fácilmente a los espíritus malignos, especialmente si se trata de polvo de huesos humanos. Si se trata de polvo de huesos de un animal, las posibilidades de atraer espíritus malignos pueden ser menores, pero hay una mayor probabilidad de que invoques un espíritu con poca inteligencia, significa que evaluar si es amigable o no será más difícil. Si se convocó a un espíritu estúpido, puede asustarse mucho y comenzar a causar problemas que provoquen algunos accidentes. Si es tímido, es aún más difícil decir si pasaría por amigable. Dependería de la capacidad del invocador para pacificar al espíritu y hacerlo amigable. Con esto en mente, todos los estudiantes decidieron mantenerse alejados de este tema y excepto Vale Chambers. Esos polvos de hueso no estaban destinados a usarse en esta evaluación, a menos que él sepa algo que yo nunca les he enseñado todavía. Espera y está pensando en tener la oportunidad de tomar un examen de avance de clase en mis dos materias. Los ojos de Estella se abrieron al recordar los rumores sobre la clase de aritmética. Sabe que Vale quería avanzar en su clase lo más rápido posible. Ya era un rumor en la sala de profesores. Según el profesor Russell Rabine, Vale era bastante arrogante al pensar que podía saltarse esta materia. Estella no se lo mencionó a Vale porque sintió que el clan Chambers acababa de enseñarle aritmética, por lo que tiene cierta confianza. No era tan sorprendente que planeara faltar a esa clase. Sin embargo, las acciones inusuales de Vale en esta evaluación parecen como si él también estuviera planeando hacerlo en su clase. Estella lo fulminó con la mirada al sentir que Vale estaba teniendo confianza. N. 05 i 5 r 15 1 n. Mientras tanto, Vale de repente sintió un escalofrío al pensar que alguien logró invocar la presencia de la puerta del mundo de los espíritus. Sin embargo, ese no parece ser el caso después de observar los alrededores una vez más. Vale sólo puede negar con la cabeza para aclarar su mente. Mientras sus compañeros de clase comenzaron a cantar sus oraciones, él permaneció en su asiento mientras dibujaba el círculo mágico grabado en el Animus Aven Hall dentro de su mente. Después de recordar el extraño círculo mágico, Vale quitó la tapa de la botella de polvo de huesos. Respiró hondo antes de comenzar a verterlo sobre su mesa para formar el círculo mágico. Mientras sus compañeros de clase usan varitas de incienso, velas, espejos y varios elementos para invocar un espíritu extraño, Vale fue el único que pensó en usar un círculo mágico. Como era de esperar, ha experimentado la invocación de un espíritu extraño antes. Sin embargo, ¿por qué la familia Chambers le enseñó estas cosas tan temprano? Estella comentó en su mente después de ver cómo Vale parecía tan serena. El conocimiento de los círculos mágicos puede ser extremadamente peligroso si la persona que lo ha aprendido no tiene una base sólida en estudios arcanos. En las últimas semanas, ella no les enseñó cómo usar círculos mágicos para invocar un espíritu. De hecho, un estudio fundamental de los círculos mágicos se abordaría en el segundo año y se profundizaría en el tercer año. Si Vale realmente sabe cómo usar círculos mágicos tan temprano, significa que la familia Chambers realmente había invertido mucho en este joven con un propósito especial. En cuanto a qué fue, ella no tiene ni idea. Pronto, Vale terminó de completar su círculo mágico. Era una versión mini del círculo mágico del Animus Abenjol, después de dejar la botella vacía a un lado, Vale sostuvo la piedra de oración oardíc y comenzó a orar en su corazón. Glorious puertas del mundo de los espíritus. Santificado creador de la sociedad de almas. El guardián sin nombre de los heraldos. Yo, un devoto seguidor de la oscuridad eterna, deseo abrir las puertas del mundo de los espíritus, deseo llamar para ganarme la vida. Espíritu que reside en tu mundo y que quiere hacerse amigo de mí, Vale dijo estas palabras en oardíc. La primera parte de la oración es algo que escuchó del maestro Heinz antes de que la profesora Estella Aruin se la enseñara en la clase. Llamar a las puertas del mundo de los espíritus es imprescindible ya que, como dijeron, las puertas mismas tienen conciencia. Deben ser respetuosos al llamarlo durante sus oraciones. En cuanto al creador santificado y al guardián del nombre, se referían a los dos seres poderosos que protegen el mundo de los espíritus. Sin embargo, eso no significa que siempre tengas que llamar a estos tres seres especiales en cada oración relacionada con el mundo de los espíritus, puede ser sólo uno de ellos, ya que todos tienen control sobre el mundo de los espíritus, las posibilidades de obtener una respuesta a tu oración serían mayores si decidieras llamar a los tres al mismo tiempo. Punto punto punto. Vale esperó un minuto pero no obtuvo respuesta y Estella, que lo estuvo observando todo este tiempo, también notó que Vale parecía haber fallado en su primer intento. Sin embargo, no ve ninguna decepción en los ojos de Vale. De hecho, Vale parece estar esperando pacientemente incluso después de dos minutos, Vale debería haberse dado cuenta de que había fallado según lo que ella les enseñó la semana pasada. Supongo que es muy terco, eso también puede ser algo bueno. Si logra superar este obstáculo, estoy seguro de que, los pensamientos de Estella se detuvieron repentinamente cuando sintió algo alrededor de Vale. Stucky y Cliff también miraron en dirección a Vale cuando el hechizo que protege a todo el salón de clases reaccionó de repente, de tú, Cliff se quedó sin palabras cuando se dio cuenta de algo. Stucky, por otro lado, ya se apresuraba a regañar a Vale. Oye. ¿Estás usando un ritual prohibido? ¿No tienes permitido hacer eso, ah? Stucky de repente dio un paso atrás cuando un espíritu envuelto en oscuridad repentinamente se abalanzó sobre ella. La profesora también se alarmó tan pronto como notó lo que Vale acababa de convocar. Espíritu oscuro. Golpe. N barra, cinco, cinco, cinco y, cinco l, cinco, cinco, uno. N. Un sonido reverberante de repente impidió que todos los estudiantes oraran usando sus piedras de oración o ardic. Ah. ¿Qué fue eso? Ya casi estaba allí, ¿quién interrumpió? Tsk, casi me orino en los pantalones. La clase empezó a quejarse después de ser interrumpida. La profesora Estella Aruin simplemente aplaudió para crear un ataque de sonido suficiente para interrumpir a todos lo que estaban haciendo, Estella ignoró a los estudiantes y miró a sus asistentes. Cálmate. Stucky, Cliff, ambos deberían dar un paso atrás. Estella les advirtió a los dos y también informó a todos los demás que pudieran asustarse del espíritu oscuro. Todos los estudiantes de la clase quedaron realmente conmocionados y descontentos por la repentina acción del profesor. Esto incluye a Vale, que todavía estaba atónita por la respuesta de los misteriosos seres del mundo de los espíritus, puede que no haya oído sus voces, pero su respuesta fue obvia. Le habían enviado un espíritu así. Pensó que tendría que hacer cuatro o cinco intentos para conseguir una oración adecuada. Panda, no y Puno, ah o fue realmente efectivo, esas cosas que el profesor Aruin nos enseñó no pueden ser consideradas en absoluto si uso ese extraño círculo mágico, me pregunto qué estaría pensando el maestro Heinz al colocarlo allí. Definitivamente no es un círculo mágico normal. En este momento, el polvo de hueso en su mesa ya ha desaparecido sin dejar ninguna marca. En cuanto al espíritu oscuro, Vale puede decir que ya había formado una rara conexión en su alma y podía sentir que estaba agitada por el ataque de ondas sonoras del profesor Aruin. Fue una reacción normal ya que el profesor Aruin es un experto en el camino arcano de la oscuridad. La energía oscura que la rodea es más espesa y fuerte en comparación con el espíritu oscuro que Vale había convocado. Vale no estaba seguro de cómo comunicarse con él, pero aún así lo intentó mientras trataba al espíritu de manera similar a su sistema de extracción, el profesor Aruin lo llamó espíritu oscuro, sin embargo, no he leído nada al respecto en los libros de la biblioteca. Pensó Vale mientras dudaba por un momento antes de hablarle al espíritu en su mente. Cálmate, no ataques a nadie, si realmente quieres hacerte amigo mío, no puedes dañar a nadie aquí. Y afortunadamente, aunque no recibió respuesta, puede decir que el espíritu oscuro comenzó a calmarse mientras se escondía detrás de él y no, para ser exactos, el espíritu se fue a su sombra. ¿Qué es esta cosa? Vale quedó atónita una vez más ante el comportamiento del espíritu oscuro. Sin embargo, un pensamiento repentino pasó por su mente, antes de que el maestro Heinz se fuera con la baronesa Florence Chambers, le había dejado un libro. Este libro tiene un título que le hizo esconderlo con una portada falsa y siempre estuvo escondido en su pila de ropa. El libro titulado La práctica prohibida de los no iluminados contenía una descripción detallada de las prácticas que estaban prohibidas por la asociación de los caminos arcanos de Harmonius. Esto incluye prácticas que pueden esclavizar a las nueve generaciones de la familia de una persona. Vale también leyó sobre la maldición que puede afectar gravemente no solo a los humanos sino también a la tierra, el aire o incluso el agua. También hubo escalofriantes prácticas de invocación que abren las puertas del mundo de los demonios. Además, Vale también leyó vagamente sobre una práctica que prolonga la vida humana al consumir toneladas de carne humana, bebés para ser exactos. Había muchas prácticas horribles enumeradas en el libro y Vale apenas podía leerlas ya que el libro contiene poderes misteriosos que le dificultan leer correctamente a menos que gaste su energía oscura. Sin embargo, puede recordar vagamente los espíritus oscuros escritos en el libro, no pensó mucho en ello antes ya que pensó que no encontraría tal cosa. Las palabras del profesor Harwin finalmente le hicieron recordar el contenido del libro sobre estos espíritus oscuros. Espíritus oscuros, espíritus oscuros, si no me equivoco, de hecho eran seres que vivían en el mundo de los espíritus, sin embargo, en el libro que he leído, se les considera los protectores o soldados de la sociedad de almas. Son los primeros en atacar a las personas que habían ofendido al mundo de los espíritus. Vale de repente se congeló mientras miraba al profesor Harwin, quien también lo observaba atentamente. Vale, ¿hay algún problema con el espíritu que convocaste? Ella preguntó. Vale no respondió de inmediato mientras elegía cuidadosamente sus palabras. Si crees que un espíritu escondido en mi sombra se considera algo malo, entonces sí. Bueno, es bueno que aún puedas responder como un humano. No estás poseído. Sin embargo, dije que deberías invocar un espíritu amistoso, ¿no? Por supuesto. Toma, le diré al espíritu oscuro que salga. Vale dijo que aquí es donde todos pueden saber si pasó la evaluación mensual o no, adelante, estoy esperando. Stucky y Cliff, no usen esos hechizos que están preparando. Aunque los espíritus oscuros se consideran dañinos, deben recordar que no sabemos muchas cosas sobre ellos. Quizás, una falta la falta de comprensión sobre ellos es la razón por la que los consideramos espíritus nocivos o peligrosos. Dicho esto, Stucky y Cliff respiraron profundamente y relajaron su postura. Sin embargo, se mantuvieron atentos por si algo salía mal. Sí, profesor. Solo lo vigilaremos. Puedes continuar ahora, vale. No actuaremos a menos que el profesor nos diga que lo hagamos. Cliff y Stucky respondieron. Vale asintió ante esto ya que también notó su postura de ataque hace un tiempo. Ahora que se habían relajado un poco, Vale comenzó a comunicarse con el espíritu oscuro que se escondía en su sombra. Pronto, una niebla oscura surgió de la sombra de Vale y permaneció flotando a su alrededor. Nadie puede distinguir su apariencia ya que se ocultaba deliberadamente. Fue bastante frustrante para Estella no ver la aparición del espíritu oscuro, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Profesor, ¿pasé el examen? Preguntó Vale. Todavía no, sin embargo, puedo evaluar que tiene un buen comportamiento. Déjame preguntarte en su lugar. ¿Cómo consideras que este espíritu convocado es amigable? Preguntó la profesora Estella. Vale no dudó y simplemente respondió. Parece amable y no me hace sentir incómodo en su presencia, también puedo sentir que me respeta. De alguna manera formamos una conexión después de que lo convoqué con éxito. Mientras Vale decía esto, miró al espíritu oscuro a su lado que de repente había decidido mostrar su rostro. Vale esperaba una aparición horrible detrás de la oscuridad que cubría al espíritu oscuro, pensó que era un monstruo que podría ahuyentar a niños y adultos después de verlo. Sin embargo, Vale quedó atónita al ver un hermoso espíritu femenino. Esos modelos de muchas revistas extranjeras que lee no pueden ni siquiera sostener una vela. Hace apenas unos segundos, pensó en mirar a través de la oscuridad para ver su apariencia, entonces, como si pudiera escuchar sus pensamientos, el espíritu oscuro realmente le permitió verla. Hermoso, murmuró Vale porque sabe apreciar uno. Su voz era suave pero la profesora Estella Aruín no se lo perdió. ¿Tú, estás siendo engañada por el espíritu oscuro? ¿Qué belleza estás diciendo? Claramente no se muestra. Está escondido en esa nube de niebla oscura, Estella frunció el ceño mientras sacaba un objeto del bolsillo interior de su abrigo. Es una campanilla dorada y obviamente un artefacto místico. Vale no estaba seguro de lo que hace, pero puede adivinar que era un artefacto que puede romper el engaño o tal vez incluso las ilusiones. Vale levantó las manos para indicarle al profesor que se detuviera un momento. Profesor, no me estoy engañando, el espíritu oscuro sólo me mostró su rostro brevemente después de que lo solicité. Se puede decir que es un poco tímida ya que no puede mostrarlo bajo el escrutinio de todos, además, yo estoy seguro de que puedes decir que el espíritu oscuro no estaba planeando dañar a nadie. Cierto, creo que ya se puede considerar un espíritu amistoso, el espíritu está inactivo. Ciertamente escuchó mi petición y me concedió instantáneamente, si no se considera amistoso, entonces ya no puedo decir qué te gustaría que hiciera. En ese momento, también escuchó a sus compañeros estar de acuerdo. Afortunadamente, tiene a alguien que puede apoyarlo, aunque probablemente no sea necesario. Eso es cierto, formar una comunicación ya es una señal de que es amigable y no puede considerarse hostil. Puede que no veamos su cara, pero creo que Vale está diciendo la verdad. Chad Bulmun apoyó la afirmación de Vale. Aunque aún no había convocado a un espíritu, sintió que había obtenido algo de inspiración después de observar a Vale. No siente ningún tipo de envidia porque ya sabe que Vale era especial. A los demás les pasó lo mismo. Quizás, si se les preguntara quién tiene la posibilidad de invocar un espíritu más rápido, entonces todos considerarían a Vale si dejaran de lado su orgullo. Felicitaciones por fallecer, Vale. ¿Fue sólo un intento? Aubrey añadió antes de que el profesor Harwin pueda siquiera anunciar el resultado. Así es, Vale asintió y agradeció a sus compañeros de clase. Al final, la profesora Harwin investigó al espíritu oscuro con los dos asistentes que trajo. No pasó mucho tiempo antes de que los tres confirmaran que no había ninguna hostilidad por parte del espíritu oscuro convocado. Eagles ni él todavía no pueden ver el rostro del espíritu pero es suficiente. Muy bien, felicitaciones de paso, Vale Chambers, sin embargo, me gustaría hablar con usted afuera sobre el método de su ritual. ¿Está bien? Preguntó el profesor Harwin. A Vale no le importó esto mientras respondía. Por supuesto. Vale se puso de pie en ese momento y parece haberle indicado al espíritu oscuro que se escondiera en su sombra. ¿No vas a cancelar tu invocación? Ya puedes devolver el espíritu oscuro al mundo de los espíritus, debería estar consumiendo tu energía oscura mientras permanece aquí. Recordó Estella. Esto es algo que ella también había enseñado en su clase. Sin embargo, la fuerza del espíritu convocado debe ser relativa a la del invocador. Esta es la razón por la que el profesor Harwin no está demasiado preocupado por el espíritu convocado, incluso si son hostiles. A lo sumo, sería más difícil tratar con estos espíritus ya que no tienen cuerpos físicos. Sólo pueden ser atacados por hechizos oscuros específicos que ella ciertamente tiene, incluidos los dos asistentes. Vale se sobresaltó ante su repentino recordatorio porque ella tenía razón, se suponía que debía sentir la energía drenando en su cuerpo, pero ahora que observa su cuerpo, se da cuenta de que algo es diferente. Esto, no puedo sentir que mi energía se agota en absoluto. ¿Será porque se esconde en mi sombra? ¿Algo es realmente extraño con este espíritu? Vale estaba confundido porque no tenía idea de por qué no estaba agotando su energía. Tan pronto como los dos estuvieron en el pasillo fuera del salón de clases, Vale decidió preguntarle al profesor sobre esto. Estella miró a Vale con duda mientras entraba en su estado fantasma para confirmar lo que acababa de decir. En este estado, ella podría ver vagamente el flujo de energía de Vale, especialmente si estaban uno cerca del otro, después de unos segundos, sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que él estaba diciendo la verdad, ¿qué? ¿Cómo es esto posible? No está drenando tu energía, espera, puede que haya cometido un error. Incluso si tienes mucha energía oscura en tu cuerpo, aún deberías sentirla si te concentras. ¿Puedes intentarlo? ¿Esperar un rato en caso de que el drenaje sea demasiado lento? N. 5. 5. 5R. 5, 5, barra y N. Estella recordó que Vale tiene un espíritu muy alto en comparación con los demás, podría ser la razón por la cual el espíritu oscuro no estaba consumiendo gran parte de su energía. Desafortunadamente, Vale tuvo la misma respuesta después de observarla durante otros cinco minutos. No tenía ningún sentido ya que Estella no les enseñó nada sobre esto. ¿Por qué no me estoy agotando? ¿Realmente te llamé? Vale murmuró para sí mismo pero, para su sorpresa, de alguna manera escuchó los pensamientos del espíritu oscuro, profesor, el espíritu oscuro acaba de mencionar que no está usando mi energía para quedarme aquí, mencionó algo extraño. Vale dijo después de escuchar la voz en su cabeza. ¿Qué te dijo? El espíritu oscuro mencionó que el camino se abrió desde adentro y no desde afuera por lo que pudo quedarse aquí todo lo que quisiera, ¿sabes lo que significa? Preguntó Vale. Después de escuchar esto, la profesora Estella Aruin sólo puede suspirar porque finalmente entendió lo que estaba sucediendo. No es de extrañar, no es de extrañar, se le concedió la libertad después de que la pediste en tu ritual. Lo hiciste bien, Vale, lo hiciste bien. ¿Qué pasa, profesor? Vale preguntó después de ver a su profesora sentir un par de veces. Estella suspiró una vez más mientras respondía. Se trata del espíritu que convocaste, sólo menciona que las puertas del mundo de los espíritus se abrieron para que fuera convocado por ti. Vale todavía estaba sinceramente confundido. ¿No es lo mismo con todos los espíritus convocados de los demás? ¿Cómo serían convocados si las puertas no se abren? Ante esta pregunta, Estella negó con la cabeza y volvió a explicar. Normalmente, el espíritu convocado debería poder escuchar tu oración de invocación. En ese momento, puede elegir si permite que el invocador abra las puertas y se deja invocar. Sin embargo, en el caso de tu espíritu oscuro, fueron los gobernantes del mundo de los espíritus quienes decidieron enviar el espíritu oscuro a petición tuya a través de tu oración. ¿Cu qué? ¿Hay algo así? Vale preguntó sorprendido. Aparte de las enseñanzas de la profesora Estella sobre el mundo de los espíritus, Vale no tiene experiencia en este tema ya que los libros que leyó no abordaban temas relacionados con el mundo de los espíritus. Los libros que leyó se centraron principalmente en el camino arcano de la oscuridad o las artes oscuras utilizadas por los practicantes y varios libros de alquimia oscura. Sí, sucede en casos raros cuando el sacrificio a los gobernantes del mundo de los espíritus fue muy atractivo o si el que está en el ritual es bendecido por el mundo de los espíritus, cierto, también hay casos en los que sucedería aleatoriamente por razones desconocidas. Sin embargo, esto último es extremadamente raro, sólo se registraron tres casos en nuestra historia. N barra, 5. 5I. 5R, 5 barra, 5, I, N. La profesora Estella hizo una pausa por un momento mientras miraba la sombra de Vale, no puede sentir la presencia del espíritu oscuro por mucho que lo intente. Sólo puede darse por vencida mientras vuelve a mirar a Vale. ¿Por qué crees que te la enviaron los gobernantes del mundo de los espíritus? Estella preguntó solemnemente. Ella sabe que Vale no utilizó un ritual de sacrificio de alta calidad, por lo que la primera razón puede eliminarse. Ella sólo puede pensar que Vale está bendecido por el mundo de los espíritus o que simplemente tuvo suerte en el momento en que cantó su oración. Vale sonrió irónicamente ante esto mientras comenzaba a rascarse la cabeza. Profesor, yo también quería saber, intenté preguntarle al espíritu oscuro hace un momento pero parece que tampoco estaba consciente del motivo, sólo sabe que tenía que seguir el camino abierto. Estella se dio cuenta de que Vale no tenía ni idea de esto, por lo que sólo puede intentar investigar. Ella continuó preguntándole sobre el método de su ritual, incluidas las palabras en oardic que dijo. ¿Eso funcionó? Estella frunció el ceño después de escuchar a Vale repetir la oración que cantó. Sí, profesor. ¿Es extraño? ¿No se suponía que debía dar una respuesta con esa oración? Estella no respondió de inmediato mientras intentaba darle sentido al ritual de Vale. Repetiré lo que dijiste para que quede claro. Después de que hiciste un círculo mágico que fue transmitido por tu familia, comenzaste tu canto, Glorious Gates of the Spirit World. Santificado Hacedor de la Sociedad de Almas. El Guardián sin nombre del Heraldos. Yo, un devoto seguidor de la oscuridad eterna, deseo abrir las puertas del mundo de los espíritus, deseo invocar un espíritu viviente que reside en su mundo y que quiere hacerse amigo de mí, sí. Vani asintió suavemente después de confirmar que no había cometido ningún error. Entonces eso es extraño. Si decides llamar a los tres seres poderosos del mundo de los espíritus sin un sacrificio decente como tu sangre u otros materiales, entonces no debería funcionar. Sólo usaste una botella de poder de huesos humanos, aunque era de un practicante de artes arcanas, no tiene mucho valor para esos seres excepto para las puertas conscientes, incluso si usas tu sangre, un practicante de bajo nivel como tú no recibirá ninguna respuesta, punto punto punto. ¿Entonces fue por el círculo mágico? Tal vez, desafortunadamente, no puedo contarte mucho al respecto a menos que le pregunte a mi madre. Vale respondió. No estoy interesado en este círculo. Es suficiente para mí entender la razón por la cual tu espíritu convocado es especial, cierto, los espíritus oscuros son conocidos como los soldados del mundo de los espíritus. Son seres poderosos, así que tal vez seas uno de los benditos. Unos del mundo de los espíritus y te lo enviaron para protegerte. Agregó Estella, pero su tono hizo que Vale se diera cuenta de que sólo estaba jugando con él. Eagles ni él eso espero, Vale sólo puede responder cuando Estella le permitió salir de la clase ya que terminó. Puede tomarse su tiempo afuera mientras espera la próxima clase. Vale negó con la cabeza y decidió quedarse en el salón de clases para observar a sus compañeros. Prometió no difundir la oración que utilizó. Dicho esto, los dos regresaron al salón de clases mientras continuaba la evaluación. No pasó mucho tiempo antes de que los demás lograran invocar un espíritu, desafortunadamente, sólo seis estudiantes más aparte de Vale lograron convocar a un espíritu dócil o amigable. Eran Aubrey, Lisa, Warren, Dalton, Chad y Leonore. El anteriormente orgulloso Nail Someralder sólo puede obtener una calificación aprobatoria después de convocar a un pequeño espíritu voluntarioso. No puede considerarse amistoso pero tampoco puede considerarse hostil, a lo sumo, al espíritu que convocó le gusta hacer bromas a la gente, fue lo mismo para los demás y algunos de ellos incluso convocaron a uno hostil, casi ocurrió una batalla, pero Stucky y Cliff estaban atentos y se encargaron de ello a tiempo. Lo siento, Blair Eton, el chico que estaba interesado en tener una variante femenina, se sintió decepcionado por el resultado de su evaluación. Fue uno de los estudiantes que convocó a un espíritu que quería poseer su cuerpo. Aunque su posesión no duraría mucho, todavía se lo considera un espíritu hostil. Está bien, aprenderás de tus errores si continúas estudiando. En cualquier caso, esta evaluación no afectará mucho tus calificaciones durante el resto del año. Este es sólo el comienzo de tu camino. Incluso me impresionó que sólo unos pocos cometieran un error. La profesora Estella dijo que había que intentar consolar a los que habían fracasado. Los tres siguientes sujetos también hicieron sus evaluaciones mensuales pero, a diferencia del estilo de la profesora Estella, sólo pueden saber si aprobaron el examen o no en su siguiente clase. Todos estaban cansados después de la evaluación mensual y la clase de aritmética intermedia los mareó, la evaluación de fundamentos de la zona mágica los hizo sentir muy agotados y la educación física y para la salud hizo que les doliera el cuerpo. Al parecer, el profesor de la última clase les hizo hacer ejercicio en el gimnasio en lugar de tener un examen escrito sobre salud y cuerpo físico. Parece ser muy eficaz para su propia salud pero también es diferente a lo que pensaban. Han memorizado las actividades físicas que deben realizar los practicantes de artes arcanas. Memorizaron cómo mantenerse en buena forma física y otras cosas, pero al final, la evaluación no se trataba de memorización sino de una actividad. Eso fue tan agotador, no puedo, voy a volver a mi habitación. Dijo Aubrey con cansancio mientras salían del salón de clases. Como lanzadora de hechizos, pensó que sólo tendría que dominar sus hechizos y aprender a usar sus artefactos mágicos. Sin embargo, estaba lejos de la verdad y tienen muchas cosas que hacer. Oye, aún no has comido. No desayunaste y comiste muy poco en la cena de ayer. Tienes que obligarte a comer o será malo para tu salud. Recuerda lo que hemos aprendido. Lisa recordó mientras tomaba la mano de Aubrey. Uc, bien, Aubrey pensó en ello y de hecho siente un poco de hambre. Tan pronto como entraron a la cafetería y olieron el aroma de la comida, Aubrey inmediatamente sintió su hambre e incluso pasó junto a Vale y Chad para tomar su bandeja de comida primero. Cuando comenzaron a comer, los estudiantes de otras clases también llegaron ya que todos parecían cansados y hambrientos. La evaluación mensual de hoy parece realmente difícil para todos. Es maya, apenas la veo en nuestra cafetería. Comentó Chad en silencio luego de ver a la representante estudiantil entrar a la cafetería con su séquito de seguidores. Algunos de ellos son sus compañeros de clase y algunos de ellos eran estudiantes de años superiores. De Agles-Novelc, on Vale quería ignorar la conmoción que creó con sólo entrar a la cafetería pero no puede hacerlo y n, barra 5b, 5i, 5, barra 5%, barra 5o, i. N. El espíritu oscuro que se escondía en su sombra reaccionó repentinamente debido a su presencia. ¿Qué? Vale estaba confundido mientras miraba en dirección a Maya. Pudo haber sido una coincidencia ya que Maya también lo miró brevemente en el momento en que levantó la cabeza para buscarla. Lo sabía, ella es muy consciente de tu presencia. Esta no es la primera vez que hace eso, ¿verdad? Chad dijo inmediatamente tan pronto como notó que los ojos de Maya se giraban para mirar a Vale. Eres espeluznante, ¿por qué sigues observando hacia dónde mira? Audrey gruñó ante sus palabras porque no lo cree. También sigue metiéndose comida en la boca todo este tiempo ya que quería terminar temprano para poder descansar en su cama blanda lo más rápido posible. Uc, no es eso, simplemente no puedo evitar notarla. Sabes que es hermosa. Sería aún más extraño si no la miró. Chad argumentó porque sentía que sólo estaba siendo observador y nada espeluznante. Vale sonrió ante esto y decidió estar de acuerdo con sus palabras. Eso es normal, supongo. Sin embargo, no creo que ella esté consciente de mí. En cambio, probablemente notó algo. Vale dijo mientras ordenaba a su espíritu oscuro que siguiera escondiéndose en su sombra. Por alguna extraña razón, el espíritu oscuro parece desconfiar de Maya Featerstar o quizás de quienes la rodean. ¿Qué? Creo que quería que notara su mejora. ¿No mencionó la profesora Estella que Maya tiene hebras más bajas que tú? Creo que estaba trabajando muy duro para superarte. Lisa comentó a un lado. Rara vez se une a este tipo de temas por lo que Vale no pudo evitar mirarla. Eso puede ser así, cierto, mencionaste que grabarías Active Curse Break, ¿cómo estuvo? No escuché ninguna noticia después de que nos informaste al respecto. Vale cambió el tema ya que alguien podría oírlos hablar de Maya. Podría parecer de mala educación si eso sucede. Por suerte, sus compañeros entendieron su intención ya que simplemente hablaban de otras cosas. Lisa ya grabó con éxito Active Curse Break y Ghost Tanks. De hecho, había pedido la ayuda de un profesor para aprenderlo primero antes de grabar el hechizo de manipulación de la oscuridad. ¿Qué profesor fue? Les preguntaré también en caso de que necesite grabar otro hechizo. Preguntó Chad. Era nuestro profesor en la clase de aritmética, el profesor Rabinie, respondió Lisa. ¿Ah? ¿Puede ayudar con la grabación de hechizos o tienes cierta conexión con él? Preguntó Aubrey, sorprendida al escuchar que Lisa era bastante cercana a Rabinie. Lisa es una plebeya y la familia Rabinie no es sólo un clan poderoso de la facción de las artes oscuras, sino también una familia noble reconocida por el reino. El actual jefe de la familia Rabinie es un conde del reino Middon. Aubrey veía a estas personas como individuos orgullosos a quienes no se les ocurriría acercarse a una plebeya como Lisa. Aunque tiene bastante talento, el profesor Russell Rabinie debería sentir algún tipo de aversión hacia ella. No, él fue quien se acercó a mí y me preguntó si quería ayuda con respecto a mi grabación de hechizos. Lisa explicó. Esto desconcertó aún más a Aubrey, pero decidió simplemente recordarle a Lisa sus pensamientos. Lisa, ten cuidado con él, podría tener algunos motivos ocultos que desconozco. Simplemente no puedo creer que alguien de su familia sea tan amable con alguien que no es parte de la nobleza. Bueno, a menos que tú tenemos una identidad secreta que desconocemos. Añadió Aubrey mientras intentaba evitar referirse a su amiga como una plebeya. Aunque no tiene malas intenciones, Lisa podría sentirse ofendida por ser llamada así en la academia donde todos deberían ser iguales. No tengo una identidad secreta, simplemente viví una vida trágica normal, alguien que ni siquiera conoce a sus verdaderos padres. Esto probablemente sea común en algunas áreas del reino que limitan con otras naciones. Lisa sonrió irónicamente cuando todos se dieron cuenta de que en realidad no era fácil para ella. Después de algunas dudas, añadió. Bien, desconfiaré del profesor de ahora en adelante, gracias por recordármelo. Vale se levantó temprano al día siguiente. Eran sólo las cuatro de la mañana y afuera el cielo todavía está oscuro. Pensó en ir primero al jardín cercano para pasar un poco de su tiempo, pero tan pronto como salió de su habitación, escuchó una voz familiar dentro de su cabeza. La voz le decía que lo visitara en la habitación de la persona, la oficina del director. Vale no estaba seguro de por qué el director intentaba llamarlo tan temprano, pero no lo cuestionó y simplemente continuó su camino. En el pasillo, no se encontró con ningún estudiante y sólo vio a algunos conserjes limpiando el lugar. Si no se equivocaba, algunas clases de los años superiores incluso terminarían temprano en la mañana, por lo que no era tan sorprendente que los conserjes trapearan el piso y limpiaran los alrededores en horarios cambiantes. Los custodios simplemente lo ignorarían para que él no los molestara también. Tan pronto como llegó a la oficina del director, le hicieron señas a Vale para que entrara. Vale, la puerta está abierta, sólo entra. El director Jane habló mientras Vale giraba el pomo de la puerta y la abría ligeramente. Por alguna razón, se sintió nervioso al entrar, así que se tomó su tiempo. No podía decir que estaba mal así que quería tener cuidado. Tan pronto como vislumbró lo que había dentro, Vale se quedó sin palabras mientras miraba boquiabierto ante la hermosa vista, cadáveres, tres cadáveres de mujeres e incluso están desnudos. ¿Por qué el director me llamó aquí? Vale se sorprendió porque sólo puede adivinar. El director Jane probablemente tomó en serio las palabras de su maestro. H. Director, ¿llegué en un momento inconveniente? Puedo oír más tarde. Vale sugirió mientras intentaba demostrar que no tiene idea de por qué trajo tres cadáveres femeninos aquí. No te preocupes, Vale, estamos sólo nosotros dos aquí. Escuché de Heinz que necesitas ver algunos cadáveres cada dos semanas o podrías tener algunos síntomas de abstinencia. Esta es tu recompensa. Tos. 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 Creo que lo malinterpretas, director Jane. ¿Síntomas de abstinencia? No tengo ese tipo de cosas. Yo, realmente no sé de qué síntomas de abstinencia estás hablando, director. Vale sacudió la cabeza mientras se explicaba. Sin embargo, el director Jane no se lo tragó en absoluto. Heinz me dijo que cada semana que no puede mostrarte ningún cadáver, seguirías preguntándole al respecto e incluso monitorearías el astillero para la entrega de cadáveres. Incluso mencionó que estabas tratando de hablar con las variantes bajo su mando. Traerte cadáveres. Cierto, también mencionó cómo revisarías primero los cadáveres que se envían a la ciudad y a la academia ya que no estás satisfecho con los cadáveres enviados a la fábrica y esto, director, eso puede ser cierto pero no es lo que usted piensa en absoluto. Vale respondió con exasperación. Por supuesto, por supuesto, fue mi error. No tienes que enojarte conmigo. Solo llévate estos cadáveres contigo ya que son mis regalos después de que hayas hecho un gran trabajo. Esta también es una forma de ánimo para que puedas concentrarte adecuadamente y prepararte para tu duelo contra Darkin Neville. Será duro pero estoy seguro de que podrás lidiar con él. Heinz no te dejaría ir si todavía eres incapaz de vencer a un simple Slender. Zombie. Respondió el director Jane y obviamente no cree nada de lo que dice respecto a su atracción por los cadáveres. Bueno, es realmente difícil de explicar a menos que le cuente sobre el sistema que tiene, sin embargo, contarle sobre el sistema de extracción no solo complicaría las cosas sino que también sería muy peligroso para él. Alguien podría incluso intentar quitárselo a la fuerza mediante una serie de rituales y experimentos en caso de que se filtrara. Vale solo puede suspirar al final ya que también quería extraer los cadáveres que ya están al alcance de su mano. Director, les echaré un vistazo brevemente y usted podrá llevárselos después, no es necesario, puedes tomarte tu tiempo y planeo enviarlos a tu habitación más tarde, n, 5b. 5, 5, 5 barra, 5. I, n. Para que puedas seguir divirtiéndote. Probablemente esto es lo que el director quería añadir. Tan pronto como Vale se dio cuenta de lo que estaba tratando de hacer, instantáneamente palideció al sentir que si sus compañeros de cuarto notaban tres cadáveres de mujeres desnudas en su habitación, su reputación ciertamente se iría por los suelos. Ni siquiera tendría el coraje de enfrentarse a sus compañeros de clase ya que moriría avergonzado, no. Quiero decir, director Jane, no tienes que ser tan considerado. Ya estoy bien revisándolos por unos segundos. El director Jane guardó silencio por un momento antes de negar con la cabeza. Depende de ti, saldré afuera por un momento, puedes tomarte tu tiempo, solo regresaré en media hora, o necesitas más tiempo. Uc, Vale quedó perplejo cuando vio al director salir de la habitación. Vale era completamente incapaz de seguir los pensamientos del director. Al final, Vale solo puede extraer rápidamente los cadáveres para poder salir de la habitación lo más rápido posible. Tan pronto como tocó el primer cadáver femenino, esperó la notificación de su sistema, sin embargo, para su sorpresa, no hubo reacción alguna. Eso es raro, murmuró Vale mientras lo intentaba una vez más. Después de confirmar que era realmente ineficaz, probó con los otros dos cadáveres y, desafortunadamente, obtuvo el mismo resultado. Vale frunció el ceño ante el repentino intento fallido. Esto nunca había sucedido antes. Todos los cadáveres humanos que había intentado extraer siempre serían reconocidos por el sistema. Espera. No puede ser. Mientras sostenía el cuerpo del cadáver, un pensamiento repentino le vino a la mente mientras intentaba con preocupación activar la otra función del sistema, le preocupaba que su sistema de extracción divina hubiera desaparecido por completo. Rápidamente revisó su panel de atributos y, como temía, no puede acceder al sistema. No, esto no puede ser. Eagles no puno, ao en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de repente. Pensó que era el director, pero para su sorpresa, vio a sus compañeros mirándolo y eran Lisa, Leonore, Audrey, Chad e incluso se puede ver a Maya detrás de ellos. Lo miraban en shock seguido de una expresión de disgusto. Jaya. Los ojos de Vale se abrieron repentinamente mientras miraba a su alrededor y se daba cuenta de que todavía estaba en su cama. Estaba sudando profusamente mientras muchos pensamientos le venían a la cabeza al recordar haber sido visto por sus compañeros de clase sentado con tres cadáveres de mujeres desnudas. Fue un recuerdo tan terrible. Afortunadamente, uff, todo es sólo un sueño, sólo un sueño. Vale murmuró para sí mismo para calmarse. Luego revisó rápidamente su sistema y confirmó que no tiene nada de malo. Pudo ver sus atributos a diferencia de su sueño. Todo se sentía tan real mientras su corazón todavía latía locamente. Luego revisó cuidadosamente su cuerpo y confirmó que no se orinó en la cama. ¿Qué diablos fue eso? ¿Por qué siquiera soñé con eso? Uff, eso da tanto miedo, Vale suspiró mientras se desplomaba en su cama para calmar su corazón furioso. Después de un rato, revisó su reloj de bolsillo colocado sobre la mesa de la lámpara cerca de su cama. Luego de confirmar que eran apenas las cinco de la mañana, Vale se relajó un momento. Luego fue al baño a limpiarse para salir temprano. Quería desayunar temprano, sin embargo, cuando salió, el corazón de Vale latió con fuerza al escuchar la voz del director, lo estaban llamando a la oficina del director. Los ojos de Vale se abrieron cuando inconscientemente dio un paso atrás pensando en huir e ignorar su llamada. Sin embargo, la zona mágica del director definitivamente puede alcanzarlo y podría decir lo que estaba haciendo. No tiene forma de escapar por lo que sólo puede visitar al director. ¿Qué coincidencia? También soñé con ser llamado por el director, eso es raro. Los pasos de Vale se detuvieron repentinamente mientras miraba el pasillo que conducía a la oficina. Por alguna razón, el sueño que acaba de ver le pareció una profecía cuando pasó junto al conserje que barría el suelo. Esto no se siente nada bien. Mientras miraba la puerta de la oficina del director, Vale rezó en silencio para no ver tres cadáveres de mujeres desnudas adentro esperando su presencia. Tan pronto como escuchó la señal del director para entrar, Vale giró nerviosamente el pomo de la puerta y la abrió. De ninguna manera, Vale no pudo entrar a la habitación porque vio una bolsa para cadáveres dentro de la habitación. Puede que sea diferente del sueño que tuvo, pero el hecho de que todavía haya un cadáver dentro de esta habitación lo puso nervioso. El director Jane notó el comportamiento de Vale y le sonrió con complicidad. Era como si pudiera leer su mente. Sin embargo, basándose en su sueño, este director tenía un completo malentendido sobre sus pasatiempos. Después de que se cerró la puerta, el director Jane comenzó a hablar. Ya estás temblando de emoción. Hines tiene razón, ha pasado un tiempo desde que viste un cadáver, así que estoy seguro de que te gustará mi regalo. Este cadáver es bastante especial. Ella es de la facción de las Artes Sagradas. Y parte de los Centinelas Inmaculados. Entre todos los cadáveres que hemos recolectado, ella es la única con un cuerpo intacto ya que mi sobrina fue quien se ocupó de ella. Vale se sobresaltó ante la repentina explicación. Entendió que no es fácil pasar por alto este cadáver, por lo que sería muy descortés rechazar este regalo. Al escuchar la última parte de sus palabras, no pudo evitar imaginar la fría belleza de Leslie, sin embargo, el director podría tener otra sobrina, así que decidió preguntar. Director, escuché del maestro Hines que Leslie era su sobrina, ¿fue ella quien mató a esta señora? Tienes razón, ella se había graduado recientemente pero ya era capaz de lidiar con un miembro de cinco años de la orden de la facción de las Artes Sagradas. ¿No es increíble? C cierto, ella es excepcional, director, sí, puedes llevar este cadáver a tu habitación, pero tendré que llevarlo de vuelta más tarde esta noche. El sello en su cuerpo solo duraría quince horas y después de eso, un espíritu maligno podría poseerla. El director Yerin explicó. Pepero, no creo que sea apropiado, déjame inspeccionar el cuerpo por unos segundos. Además, no puedo llevar este cadáver de regreso a mi habitación sin que la gente me note respondió Vale mientras daba un paso adelante para iniciar su extracción. Jaja, ¿crees que no sabía que te has convertido en un bendito del mundo de los espíritus? Simplemente puedes pedirle a tu espíritu oscuro que cargue el cadáver por ti. Puede ocultar el cadáver dentro de tu cuerpo, eagles no puno, ah o Vale quedó atónito tan pronto como escuchó estas palabras. Nunca había oído nada al respecto. Ni siquiera la profesora Estella se lo mencionó. ¿Es eso cierto, director? Preguntó Vale. Sí, no seas tímido y comunícate con tu espíritu oscuro ahora. Tómate tu tiempo. Bien, como esta es la primera vez, puede que tarde unos minutos, así que me iré para encargarme de algo. Seré rápido. Sí, director. Vale respondió mientras comenzaba a hablar con el espíritu oscuro escondido en su sombra, sin embargo, de repente le vino a la mente una comprensión. En su sueño, el director también se fue y se vio expuesto a que sus compañeros hicieran algo con un cadáver femenino. Apresúrate. Vale ordenó al espíritu oscuro porque sintió que el sueño podría hacerse realidad, pero de una manera diferente, como si se le presentaran tres cadáveres pero sólo se le presentó un cadáver. El espíritu oscuro entendió sus pensamientos e inmediatamente salió de su sombra y rodeó el cadáver, Vale luego escuchó al espíritu oscuro quejarse de la bolsa. Aparentemente, la bolsa no puede quedar a su sombra. Parece ser un objeto místico que tiene un contraataque natural contra la capacidad de almacenamiento del espíritu. Con esto en mente, Vale abrió la bolsa del cadáver para revelar el hermoso cadáver femenino. N. 5. Como se esperaba de la facción de las artes sagradas, parecen sagrados incluso si ya están muertos. Vale murmuró mientras tocaba el cuerpo frío. Tan pronto como hizo esto, su sistema se activó. Se ha descubierto un cadáver humano. ¿Quieres extraerlo? Sí. Vale respondió sin dudarlo. Extracción exitosa. Energía más 30. Agilidad más 0,75. Inteligencia más 1,05. Como se esperaba del director, extraje dos atributos al mismo tiempo. También son increíblemente altos. Vale murmuró después de la extracción exitosa. Sabe que su extracción con los humanos será cada vez menor cuanto más fuerte se vuelva. Esta es la razón por la que aún no supera los 100 en sus atributos. Sin embargo, esta mujer todavía le ha dado un número entero, lo que significa que está fuera de su nivel actual. Al mismo tiempo que hizo esto, el espíritu oscuro también almacenó el cuerpo dentro de su sombra después de envolverlo con una energía oscura. Entonces Vale escuchó algo del espíritu oscuro. ¿MMM? ¿Qué dijiste? Vale preguntó después de no entender los pensamientos del espíritu oscuro. Aparentemente, el espíritu acaba de revelar que la energía del alma del cadáver de alguna manera se había debilitado y casi desaparecido antes de que el cuerpo fuera almacenado dentro de la sombra. ¿No pasó porque lo moviste a mi sombra? Preguntó Vale. Después de escuchar una respuesta negativa, Vale solo puede hacer una suposición, su extracción de alguna manera extrajo la energía del alma del cadáver, ¿es este el requisito para extraer cadáveres? Esto también tendría sentido ya que no puede extraer un cuerpo varias veces. Solo puede realizar una única extracción de un cadáver. Esto solo significa que estaba extrayendo algo de los cadáveres y parece que es la energía del alma de los cadáveres. Esto también le hizo preguntarse si podría extraer el cuerpo de Wilfred en ese momento. Después de todo, el director se llevó el alma de Wilfred. ¿No podría extraer el cuerpo por eso? Vale tenía curiosidad por encontrar una respuesta. Sin embargo, inmediatamente limpió todo mientras doblaba la bolsa del cadáver y la colocaba en un rincón de la habitación. Cuando abrió la puerta para salir de la habitación, se dio cuenta de que el director Jane y Maya Featerstar caminaban juntos mientras parecían regresar a la oficina del director. Director, Vale acaba de salir de su habitación, él también parece nervioso. Maya detuvo sus pasos y se lo informó al director como si él no hubiera visto lo sucedido. Vale se dio cuenta de que Maya de alguna manera sospechaba que él había entrado a la oficina del director sin permiso. Vale decidió ignorarla ya que probablemente era normal reaccionar así. En lugar de hablar con ella para demostrar su valía, desvió su mirada hacia el director y habló sin prisa. Director, ya terminé con la tarea, ahora regresaré a mi habitación. Vale dijo con calma mientras Maya, que estaba esperando la respuesta del director, se dio cuenta de que estaba sacando conclusiones precipitadas. Agles ni el genial, entrena más duro para poder lidiar con ese larkin. Dijo el director Jane. Sí, lo haré. Mientras Vale decía esto, ni siquiera se molestó en mirar a Maya mientras continuaba su camino. Maya Featerstar sintió que su cara se ponía roja de vergüenza mientras hablaba rápidamente antes de que Vale llegara demasiado lejos. Pido disculpas por eso. Simplemente me sorprendió. Recientemente, alguien intentó entrar por la ventana de mi habitación, así que estoy un poco agitado en este momento. Maya se explicó. No es de extrañar que estuviera hablando con el director sobre esto, espera, se supone que debe hablar con el director inmediatamente. Vale reflexionó ya que realmente no conoce el protocolo sobre esto. De todos modos, él no tiene tiempo para perder el tiempo con ella, así que solo asintió y se fue de inmediato. Esto hizo que Maya se sintiera extremadamente desconcertada. Ella siempre era la que tenía el control de la conversación y siempre se sentía superior. Sin embargo, la respuesta indiferente de Vale hacia ella le pareció extremadamente nueva. Bueno, ella realmente no puede culpar a Vale en este momento, ya que su mente está recordando su sueño, esto es raro, ¿me involucré con alguien que pueda darme sueños proféticos o señales del futuro? Pensó Vale mientras caminaba rápidamente. Creía que el sueño que acababa de tener era una profecía. Aunque no era exactamente exacto, seguía siendo muy similar. El director lo invitó a su oficina para recompensarlo con un cadáver femenino y otro estudiante fue a visitar al director a su oficina. Aunque el sueño exageró un poco las cosas, sigue siendo relativamente igual. Espíritu oscuro, ¿eres tú quien me dio ese sueño profético? ¿Es tu habilidad mística? ¿Puedes darme algún tipo de revelaciones a través de los sueños? Vale preguntó continuamente. Aparte del espíritu oscuro, no se involucró con otras personas o objetos místicos que le darían tal regalo, si no es el espíritu oscuro, no se le ocurre nadie que pueda darle un sueño tan profético. Desafortunadamente, el espíritu oscuro no respondió después de preguntar sobre el sueño. No negó sus afirmaciones pero tampoco las confirmó. Vale estaba perdido porque no puede entender la intención del espíritu oscuro de quedarse con él. Sólo sabe que no estaba pensando en hacerle daño ya que de alguna manera está conectado con el espíritu. Si resultó herido, el espíritu oscuro también sufrirá gravemente en este punto. De todos modos, después de este asunto, la evaluación mensual de Vale continuó. Como ya completaron la evaluación de la materia ley del espíritu elemental, tienen dos horas de tiempo libre para prepararse para la siguiente materia y el uso básico de artefactos místicos. Este tema es probablemente uno de los más importantes durante el primer año ya que lidiar con objetos místicos puede ser muy peligroso por varias razones, especialmente si son objetos místicos creados por practicantes de artes oscuras. El profesor Harrison llegó a tiempo mientras todos esperaban nerviosamente el tipo de evaluación que estaban a punto de realizar. Por suerte para ellos, se dieron cuenta de que la profesora Harrison no trajo ningún material, por lo que probablemente no les pedirá que usen un artefacto místico ni siquiera les pedirá que reparen 1.N. 5-5 y 1-N. Shidley Harrison miró a los estudiantes de su clase y habló con calma. Para tu evaluación, será simple, tengo un espejo aquí y te mostraré 10 artefactos místicos. Si respondiste al menos 8 correctamente, pasaste. Puede parecer simple, pero la parte complicada es que Menena sería la 1 que te muestra los artículos.